Crear manga de One Piece en Pirates World se convirtió en mi objetivo final 201 en el puerto de Dressrosa, un extraño sujeto saltó al aire desde un parco mercante y bajó a flote con la ayuda de un paraguas. Sus acrobacias hicieron que la gente de Dressrosa lo aplaudiera. Wow. Buen movimiento, tío. Fue una locura, pero me gusta. Con esta flexibilidad puedes tener un trabajo respetable en el circo Dressrosa. El hombre de aspecto noble se inclinó noblemente ante la multitud como si apreciara sus aplausos con todo su corazón. Su actitud amistosa hizo que el público lo aplaudiera aún más ferozmente. HMM, ¿entonces este es Dressrosa? ¿Qué reino tan próspero? Bueno, si no fuera por la tienda de arte, no habría venido aquí. Luego de emerger de la zona costera, el hombre con el paraguas luego de un rato de recorrer el reino, se detuvo frente a la tienda de arte que estaba inusualmente abarrotada ese día. Esta es la tienda de arte de la que tanto he oído hablar. La aparición del noble provocó que los civiles inconscientemente le dieran un camino, de hecho, fue la habilidad sobrenatural de este hombre la que afectó el subconsciente de estas personas. Con esto, Patrick Redfield, alias Red de Aloof, pudo ingresar fácilmente a la tienda de arte Dressrosa. Una vez que entró se sintió como si hubiera entrado en un mundo aparte, un mundo donde debía obedecer o ser desterrado, al ser usuario de una zoa mítica, fruta murciélago murciélago, modelo. Vampiro, era más sensible a los cambios en el lugar a nivel mental. No se sintió demasiado nervioso por esta situación y actuó como todos los demás dentro de la tienda de arte. Joven, ¿dónde puedo encontrar los libros de One Piece de sus primeras ediciones? Redfield siguió al joven por los pasillos hasta llegar a la sección de manga, luego se adentraron dentro de la sección de manga hasta llegar a la parte más profunda de la sección. Redfield vio varios estantes con nombres como, One Piece barra volumen 1, One Piece barra volumen 2, Bleads barra volumen 1, Bleads barra volumen 2. Todo estaba muy organizado, la primera parte de tomos contenía solo decenas de libros, ya que las personas que recién descubrían el manga eran cada vez menos a medida que pasaba el tiempo. Para las personas que aún no han comenzado a leer manga pueden obtener descuentos importantes, puedes hablar con una de las diosas de la tienda sobre tu situación y ellas te ayudarán con un descuento del 50% en todos los volúmenes que pretendas comprar. El joven dio su consejo y se fue. ¿Eh? ¿Crees que soy pobre o algo así, chico? Como ya había leído una versión pirateada de los volúmenes 1 y 2, Redfield intentó sacar el volumen 3 para ir a pagarlo antes de dirigirse a una habitación silenciosa para disfrutar de la lectura del manga. Pero le sorprendió no poder retirar el libro del estante por mucho que lo intentara. De repente, una cortina de luz transparente apareció sobre el estante con grandes palabras escritas en ella. Coloca mil vallas en el estante antes de intentar sacar el libro. Redfield tosió para ocultar su vergüenza antes de sacar un millón de vallas de su bolsillo, sacar un papel de mil vallas y ponerlo en el estante. Con esto pudo llevarse fácilmente el tomo 3, y no dudó en repetir lo mismo con el resto de estanterías que contienen los tomos 4, 5 y 6, este es exactamente el tipo de mundo con el que sueño. Patrick Redfield quedó tan estupefacto después de descubrir las obras maestras de la tienda de arte como todos los que las probaron antes que él. La experiencia de que Camareras vestidas como sirvientas sexys le sirvieran bebidas y de leer mangas interesantes lo dejó muy intrigado. Le encantaba el nuevo tipo de vida que acababa de descubrir. Después de todo, desde que escapó de Impelda un bien escondido de la vista, contribuyó al asesinato del exdirector de la prisión y este es un crimen que el gobierno mundial nunca podrá perdonar. Lo que no sabía era que el crimen al que había contribuido se le atribuía únicamente a Kaido. Básicamente, el gobierno mundial no estaba interesado en cazarlo, a pesar de su gran fuerza que podría compararse con grandes piratas como Roger y Shiki. Y nos molestaron en intentar atraparlo de nuevo, simplemente porque tenían mucho que hacer. De repente, sucedió lo que todos estaban esperando, excepto Redfield, que todavía está en el volumen 6. Un resplandor verde cubrió el techo de la tienda de arte y el cielo de Dressrosa a la vez. Es el momento del esperado nuevo volumen. Ha aparecido el nuevo volumen de One Piece. Los gritos de la multitud emocionada marearon a Patrick Redfield. Días antes del lanzamiento del volumen, a bordo de Loro Jackson la atmósfera estaba tan animada como siempre incluso sin el manga o el anime. Continuarás con esto otra vez. Sí, porque tengo razón. Los dos jóvenes, Bug y Shanks, vuelven a enzarzarse en una pelea apumetazo sobre quién es el más frío de los polos norte y sur. Aruk. Eso es doloroso. 2. Ustedes dos pelean todo el tiempo, ¿a quién le importa si el polo norte es más frío o el polo sur? Si realmente quieres saber, ve a ellos y mira las cosas tú mismo. Rayleigh interviene para poner fin a su disputa como de costumbre. Quiero ir al polo norte y al polo sur también. No, Oden, ahora vamos primero a la isla Yohin, o Aaya. Hemos llegado al archipiélago Sabaod y después de todo, cuidado con los cazadores de ese gremio gubernamental, no queremos involucrarnos en un conflicto directo. Oden tocó la membrana de resina que cubría la nave de Oro Jackson, y una gran sonrisa apareció en su rostro mientras traía algunos recuerdos de no hace mucho tiempo. He estado allí con Shiroki-chan antes, ese lugar es genial. Roger miró esto con su sonrisa habitual antes de hablar. No bajes tus defensas. No importa cuántas veces hayas venido, tus posibilidades de morir no disminuirán. Las profundidades del agua del mar eran lo suficientemente oscuras como para bloquear todos sus sentidos, por lo que nadie notó a un grupo de enormes reyes del mar que aparecían detrás de ellos. Roger y Oden quedaron estupefactos al instante al escuchar la misteriosa voz. Rayleigh, ¿escuchaste eso? Esa voz, una clara confusión se puede ver en los ojos de Roger cuando le pregunta a Rayleigh. Jack. ¿De qué estás hablando? Estamos en el fondo del mar silencioso. ¿Quién habla en lo profundo del mar? Otro rey nacerá en un mar lejano, tal vez, hasta las ballenas estarán felices de saber que los dos reyes se volverán a encontrar algún día, tal vez, Roger y Oden se miraron confundidos. Oden, ¿crees que están hablando de Luffy? Roger señaló a los Sea Kings que se alejaban y dijo con una sonrisa en su rostro. Supongo que tienes razón, pero Luffy realmente nacerá en este mundo después de volverse famoso antes de nacer. No creo que estos reyes del mar digan tonterías. El resto de la tripulación miró a Roger y Oden como si estuvieran locos. ¿Eh, por qué hay tantas naves humanas entrando y saliendo sin ningún cuidado? ¿Dónde está el gran caballero Neptuno? Fuera de la enorme burbuja de la isla Yohin había una fila de barcos que entraban regularmente. Barcos piratas, barcos mercantes e incluso barcos gubernamentales y navales. Esto dejó estupefactos a los piratas de Roger, que estaban al final de la fila. ¿No debería este tipo ser tan cauteloso con los humanos y? Sí, capitán, eso es realmente extraño, ¿por qué es esto, querida mía? Oden tenía curiosidad por las reacciones tanto de Roger como de su esposa Witte y Bai. Esto se debe a que la gente de Fishman sufre una gran opresión por parte de los humanos, como sabes en el reciente manga del gobierno mundial, claramente intentaron destruir la reputación de Fishman y hacerlos odiados entre los humanos. Escuché que el rey anterior iba a morir tranquilamente de viejo, pero después de leer el manga del gobierno murió de ira. Pero incluso antes de eso, el pueblo Yohin estaba oprimido, así que no entiendo por qué el rey del reino Ryu permitiría que todos estos humanos ingresaran a su reino tan fácilmente. Parece que ocurrió algo que cambió esta situación, ¿tiene esto algo que ver con Rob? Roger se acarició el bigote mientras pensaba seriamente. Esto, como esperaba, hay una tienda de arte aquí. Genial. El aire aquí es tan fresco, el ambiente aquí es tan alegre, mira a todos estos hombres pez, estas hermosas sirenas, se llevan tan bien entre sí como uno esperaría de un lugar con una tienda de arte. Querida, ¿no dijiste que las razas de hombres pez sufren persecución y esclavitud, entonces por qué sus expresiones son felices? Esto, tampoco lo entiendo, chicos, vayamos primero a la tienda de arte. El reino Ryu, Mermitesvai, cerca de la abarrotada tienda de arte. No esperaba verte aquí, gran caballero Neptuno. Eso es porque hoy es la actualización del esperado volumen, ah. Soy yo quien no esperaba verte aquí, jamón. ¿No es este mi reino? Puedo estar donde quiera. Y además, ¿por qué estás aquí? ¿No te dije la última vez que no era necesario que volvieras? ¿Sabes sobre esa profecía, hola, hoy? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo de una simple profecía? El grupo de piratas de Roger se encontraba ante el rey Neptuno, cuya imponente altura parecía la de un gigante. Pero aún así, la presencia de Roger era tan imponente que incluso alguien del nivel del rey Neptuno estaba tenso, eso fue porque cada vez que este hombre venía aquí causaba un problema, la última vez que vino, Neptuno aún no era rey, pero Roger provocó la ira de un enorme pulpo cuyo enorme cuerpo cubría completamente la burbuja del reino. El problema es que el enorme pulpo se negó a moverse hasta que Roger salió del reino. La profecía habla de que alguien vendrá pronto y destruirá la puerta de la isla Giojin. Y ya que estás aquí eso significa, ah. ¿Qué está pasando, jamón? Neptuno-sama, lo destruyó. Los reyes del mar han roído la puerta. Un soldado de la Guardia Real llegó apresuradamente a comunicar la impactante noticia, que causó pánico entre los residentes del reino e incluso entre sus invitados humanos. ¿Qué? ¿Los reyes marinos depositarios hicieron algo así? Imposible. La profecía se hizo realidad, Oden no sabía si reír o llorar. Hay un agujero en la burbuja exterior. Vamos. Vamos. Arréglalo rápido. Al final, no pudimos detener esto, ¿ves? No fuimos nosotros. Roger aprovechó la oportunidad para limpiar su nombre. Dentro de la tienda de arte. La diosa de la tienda, Susan, exhalaba humo de su pipa mientras miraba a un grupo de piratas y al rey Neptuno que rodeaban a su hija en la taberna de la tienda de arte. ¿Eres tú la famosa chica clarividente, la fuente de las profecías de este rey idiota? La pequeña Shirley miró a Roger con una expresión en blanco antes de asentir con la cabeza. Rey idiota. Pequeño Shirley, ¿puedes decirnos por qué los reyes del mar están fuera de control? Neptuno preguntó sobre la situación urgente antes de todo, pero antes de eso, ordenó a sus soldados calmar la situación y decirles a los civiles que todo está bajo control ahora. Los reyes del mar se están volviendo locos porque están esperando que nazca la princesa Sirena. La princesa Sirena. Eso es malo. La expresión de Neptuno se volvió grave después de escuchar eso. Es porque aún no estoy casado, PFT, jajajaja. Entonces, ¿qué te impidió casarte? ¿Por qué te ríes, Roger? Subí al trono hace apenas unos meses, jamón. ¿Dónde está el tiempo para casarme? No he tenido tiempo para nada debido a tantos problemas que nos ha causado el gobierno mundial. Tranquila, solo estaba bromeando. De repente, un resplandor verde cubrió el techo de la tienda de arte y también el exterior, lo que hizo que la situación fuera más emocionante, el horror del incidente causado anteriormente por los reyes del mar desapareció y fue reemplazado por una gran alegría. La pequeña Shirley tomó su bola de cristal y corrió hacia su madre. Mamá, date prisa, dame el nuevo volumen. Saga de la Isla del Cielo. Arco de Esquipía. Esquipía, ¿es realmente Esquipía? ¿Soy el único lo suficientemente emocionado como para temblar o todos ustedes son como yo? Cállate, Capitán. Leamos en silencio, Ah, es una lástima que todas las salas silenciosas hayan sido monopolizadas, suspiro tilde tienes razón Gabán, Este mundo es injusto, Un, veamos, El volumen comienza con el capítulo 237 y se titula En el cielo más alto, PFT. Que portada más divertida. ¿Por qué estaba Paul aquí? Ja ja ja. El longevo a Paul está comiendo, Soy el gran rey que se comerá un árbol. Realmente parece un árbol, El resto de la tripulación miró a su capitán con fastidio durante unos segundos pero al momento siguiente también estallaron en carcajadas. Ja ja ja. Rob tiene un gran sentido del humor. Rayleigh vació toda la botella de Coca-Cola en su garganta, sintiéndose renovado, Que genial es leer manga y beber Coca-Cola así. Está bien, Leamos los capítulos a continuación, Eso suena interesante, Espero que haya más capítulos para leer en este volumen. Luffy. No puedo, Respirar. La escena de Go y Mary abriéndose paso entre las nubes. Enseña. Ja ja ja. Perdimos contra ellos. Se escaparon. Doctor Q. Tos. Esa gente, Tiene suerte. Burges. No hables como si no importara. Nuestra presa ha escapado. Capitán, Piensa en algo. Apresurémonos a perseguirlos y eliminarlos. Enseña. C.A. Deja de preocuparte, Burges, No es como si se hubieran ido para siempre. Pronto nos volveremos a encontrar con ellos mientras estén en Grand Line. Van Augur. En efecto. Mientras este mundo, Haga que todos los que están en el camino de volverse fuertes se encuentren entre sí. Como una rueda gigante. Enseña. C.A. En serio. Ya veremos. Burges. Maldita sea. Mientras las personas estén en el camino de hacerse fuertes en este mundo, son como una rueda enorme, inevitablemente se encontrarán entre sí, este francotirador tiene toda la razón, también creo que TH y Luffy se encontrarán en el futuro. Estoy deseando ver ese día. Roger puso su mano sobre su corazón, podía sentir el entusiasmo renovado así como la enfermedad que estaba desgarrando su corazón poco a poco. Zoro. Maldita sea, ¿qué ha pasado? Están todos bien. Suspiro, Robin. Jadeo, Jadeo, Luffy. Hola. Miren, chicos. Zoro. ¿Qué es este lugar? Es blanco y brillante. Nami. Sobre las nubes. ¿Cómo navegamos sobre las nubes? Luffy. Seguro que podemos navegar por encima de él. ¿No son solo nubes? Chopper barra Zoro barra Sanji. No, eso es imposible. Chopper. Eso es malo, Usop no está respirando. Luffy. ¿Qué? Piensa en algo. Dale respiración artificial. Sanji. Está bien, le haré respiración artificial a Nami-san. Nami. En otras palabras, esto, es el mar del cielo. Pero mira, Logpo se sigue apuntando hacia arriba. Robin. Esta es probablemente la parte media de las nubes escitas, Chopper. Deberíamos ir más alto. ¿Cómo lo hacemos? Sanji. ¿Me llamaste torpe? Usop. Esta será una de las primeras cosas que haré en Esquisea. El Capitán Usop nadará. Ja, 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 ja. Luffy barra Chopper. Silbando, igual silbando, igual o. Vamos. Vamos. Sanji. Oigan, oigan, oigan. No actúen como tontos, todavía no sabemos nada sobre este mar. Usop. El mar es el mar. Ja, ja, ja. Bajo el mar de nubes, Usop. Ajá. Aquí hay poca resistencia. Además, apenas puedo ver debido a la niebla. Usop. Vaya, puedo sumergirme cada vez más profundo. Luffy. Él, él no ha retrocedido todavía, Robin. Solo una idea, pero, ¿realmente hay un fondo en este mar? Luffy barra Chopper. ¿Quieres decir? Luffy. Ese idiota cayó de las nubes. Usop. Sanji. Le dije a ese idiota que no se hiciera el tonto. Robin. Extiende tu mano lo más fuerte que puedas. Luffy. Pero no puedo ver, solo confío en mi sentido del tacto. Robin. No te preocupes, yo me encargaré. Es blue, archipiélago jeco. Dentro de la tienda de arte Sirup. Yasop y su esposa Bansina se miraron con vergüenza. Pueden sentir las miradas extrañas que las personas a su alrededor les dan, como si les estuvieran diciendo. ¿Qué idiota vas a parirlo? Jeje, es bueno que haya sobrevivido. Pensé que caería del cielo con seguridad. Todo gracias a la hija de Olvía-sama, Bansina no pudo contener las lágrimas de felicidad. Sí, si no hubiera sido por su increíble habilidad para hacer que partes de su cuerpo crezcan en cualquier cosa que tocara, habría sido imposible para Luffy encontrar a Usop basándose únicamente en el sentido del tacto, bueno, esa es una lección que le debemos enseñar a nuestro hijo en el futuro. El título de la lección será, No vuelvas a actuar como un tonto. Debido a su conversación, las miradas extrañas en ellos se volvieron aún más extrañas. Pero si le enseñas eso, ya no será el mismo Usop divertido, maldito seas. Esos fueron los pensamientos de la mayoría de los que escucharon eso, pero el duro malinterpretó sus miradas. Pero al ser una diosa de la tienda, Bansina conocía esas miradas, las había tenido todo el tiempo. Después de todo, al ser un personaje que murió en el manga, estaba acostumbrada a todo tipo de miradas por parte de los clientes, algo así como lástima, tristeza, confusión, enojo e incluso admiración, podía percibir todo tipo de emociones en los ojos de sus dueños. Anteriormente, antes de la aparición de la tienda de arte y el manga, las únicas miradas que le dedicaban los desconocidos eran de desprecio y burla por su larga nariz. Incluso ha sufrido de bullying más de una vez, de no haber sido por la entrada de Yasopp en su vida, se hubiera vuelto mucho más peligrosa. Pero con la llegada del manga, su vida cambió y su nariz larga se convirtió en una ventaja para ella, pero debido a su muerte y su aparición solo en flashback, los fanáticos de Usopp no aceptaron esto y a menudo la culparon por llevar una vida solitaria y miserable. Pero seguramente la mayor culpa la tiene Yasopp. Pero él era un hombre fuerte y no le importaban esas tonterías. Bansina, no te molestes con ellos, sigamos leyendo el manga, estoy emocionado por ver la nueva aventura de Usopp, el mar del cielo. Realmente no esperaba que existiera algo así en este mundo. Pero parece que después de este incidente ha empezado a tener mucho miedo de todo lo que tenga que ver con Skiisland, ¿estará de humor para aventuras? El mar del cielo realmente existe sobre esta isla, eso no significa que la isla del cielo también existe y... No, realmente existe, Mocktown, en este lugar solía haber reunión de basura y matones, pero tras la aparición de la tienda de arte, todo cambió. Se produjo una escena sorprendente cuando cientos de personas salieron de la tienda de arte y comenzaron a mirar al cielo con asombro. Chicos, no quiero arruinarles los acontecimientos, pero lo que hay en los capítulos avanzados les volará la cabeza, diablos. ¿Cómo puedes leer tan rápido? En la costa de la segunda parte de la isla de Haya, así que Skiisland realmente existe, ¿qué mundo más extraño? Jefe Cricket, ¿por qué estás temblando? Yo, solo estoy emocionado, pero ¿por qué haces esa pregunta y ustedes dos también están temblando? Esto y ¿por qué también estamos emocionados? 2. Cricket tomó su libro de manga y continuó leyendo el manga en silencio. Esta historia se volvió mucho más profunda de lo que esperaba. Al ser parte de la nueva saga como personaje principal, Cricket estuvo más influenciado por el manga de One Piece que la gente común que no fue parte de la historia. Tenía una intuición, sí, solo una intuición, de que este arco sería algo muy conmovedor y fundamental para él y su clan. A medida que aumentaban los capítulos que leía, su intuición se hacía cada vez más fuerte, y su corazón también empezó a latir desenfrenadamente. Isla del Cielo, Arabasta. Aunque este enorme y antiguo reino pasó a ser parte del pasado en el Mar Azul, pero en el Cielo, ahora es parte del presente. Esto se debe a que se ha vuelto extremadamente popular entre los residentes de Birka, Esquipiea e incluso Shandia. Aunque Esquipiea no estaba lejos de Arabasta, solo 20 kilómetros del Mar Blanco las separaban, e incluso los habitantes de ambas islas podían ver las sombras de sus islas desde sus orillas. Pero la isla más cercana a Arabasta no era Esquipiea, sino Birka. Sí, solo 15 kilómetros separan las dos islas. Birka era mucho más pequeño que Esquipiea, y su velocidad de movimiento en el cielo era más rápida que la de Esquipiea, por lo que se estaba acercando cada vez más a Arabasta, eso significa que la distancia entre ellos se estaba haciendo más pequeña y, eventualmente, se fusionarían. Esto no significa que la distancia entre Birka y Esquipiea fuera corta. Pero para Arabasta, ser una enorme isla de cientos de kilómetros de tamaño que apareció de repente entre las dos islas las hizo parecer más cercanas. Por supuesto, la aparición de una isla tan enorme de la noche a la mañana no iba a permanecer en secreto para siempre, en este punto, la gente del cielo había superado la sorpresa de la aparición de Sandysland cerca de ellos, reemplazada por pura emoción. El rey Cobra dio un decreto permitiendo a los habitantes del cielo entrar a su territorio y mostró una actitud muy acogedora, la cual fue ampliamente aplaudida por la gente del cielo. El dios de Esquipiea, Ganfay. El dios de Birka, Ardan. Y el jefe de Shandia, Valgar. Todos ellos admiten al rey Cobra de Arabasta como líder de la cuarta tribu del cielo. Esto fue una aceptación de la nueva realidad y la aceptación de la nueva tribu entre ellos, después de todo, 10 millones de humanos no eran algo pequeño para rechazar. Después de entrar en Arabasta, los Birkan descubrieron la tienda de arte y se encariñaron tanto con ella como las personas que la habían descubierto antes que ellos. Al principio, quedaron impactados por las vastas tierras de Arabasta y los enormes suministros con los que nunca antes habían soñado, pero después de conocer la tienda de arte, todo pasó a un segundo plano. Por esta razón, en este momento los humanos en Arabasta, los Birkans, los Esquipians y también los Shandians pueden ser vistos vagando por la ciudad capital a Lubarna con expresiones felices en sus caras. Incluso hubo humanos que encontraron el amor entre la gente del cielo y se casaron, algo que los cuatro jefes acogieron con agrado. Incluso para Rob, la vida aquí se ha convertido en un verdadero paraíso para 10 millones de personas. En la sala de conferencias se han reunido hoy muchas personas importantes. Por supuesto, Rob fue el momento más destacado. Además del rey Cobra de Arabasta, el dios Ganfall de Esquipia, el dios Ardan de Birka y el jefe Valgar de Shandia. Todos sostenían un libro de manga en sus manos, estaban leyendo los capítulos y haciendo diferentes expresiones en cada momento. Rob estaba disfrutando esto, podía sentir la tormenta formándose poco a poco. Estos cuatro jefes ya saben que sus islas ya no seguirán siendo secretos y todo el mundo sabrá que existen. Pero aún así, mostraban expresiones felices como si no les importara en absoluto. Esto se debe a que la única forma segura de llegar a ellos desde el mar azul estaba únicamente en manos de Rob. Quizás sentirán miedo solo después de conocer al pirata volador Shiki en la próxima saga. Rob sama, como veo aquí a su hija Robin, am, lo siento, me refiero al futuro Robin sama hablando de Nolan que mencionó al pez cielo en su diario, me pregunto si pondrá la historia del antepasado Calgara y Nolan más tarde. Rob miró con admiración al jefe Shandia, esta persona era muy inteligente. Creo que si continúas leyendo en silencio, descubrirás todo lo que deseas. Después de todo, el arco de Esquipía está completamente terminado en este volumen, ¿no ves el grosor del libro? Los cuatro jefes ya no podían mantener una fachada tranquila. Es a este momento, todavía están apenas al comienzo del volumen y están muy emocionados. Este, miembro de la tribu Shandia. No pasó mucho tiempo antes de que el jefe Shandia gritara de asombro nuevamente. Pero momentos después, respiró hondo una bocanada de aire frío y miró hacia Gan Fall, quien estaba igualmente sorprendido. Gan Fall miró a Rob con asombro. No esperaba que su aparición en el manga fuera tan pronto. Conis. En Esquipía, hay un lugar al que nadie debería entrar nunca, y ese lugar está muy cerca de esta isla. Además, es fácil acceder usando el Weber, Nami. Eh, qué enorme. ¿Qué es esto? Aquí hay tierra de verdad, Robin. El lugar donde nadie debe entrar, ¿qué es? Conis. Es la tierra santa. Es donde habita Dios, Uperyard Luffy. El dios de ahí. ¿Dónde nadie debería entrar? Conis. Sí, esta es la tierra de Dios, y está gobernada por el gran dios en él. Usopp. Eh. Oye, Luffy. ¿En qué estás pensando ahora? ¿Has oído lo que acaba de decir, verdad? Nadie debería pisarlo significa que Mana debería entrar. Luffy. Luffy. Oh, ¿en serio? ¿Hay algún lugar donde nadie debería entrar? Luffy. Ya veo, una tierra prohibida. Ja, 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 ja. Zoro barra Sanji barra Uso barra Chopper. Estoy seguro de que irá allí, Nkinley, los bollenas blancas. Ja, 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 ja. Idiotas, si hicieran lo que les pedimos, todo estaría bien. Nosotros, los bollenas blancas, somos los agentes de la ley más indulgentes en la tierra de Dios. Los que hacen lo contrario, nunca serán tolerantes. Nkinley, los bollenas blancas. Al hacer esto, se han convertido en criminales de segunda clase. No importa cuánto lloren o griten, ja, 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 los sacerdotes de Uperyard, los juzgarán a todos personalmente. Iso. Ganfai. Temporalmente, me encargaré de esta chica. La protegeré de ser atacada. Ahora que conoces la realidad de este país, y el poder de Dios, ¿seguirás avanzando? Luffy. No tenemos nada que ver con los asuntos de este país. Pero tenemos amigos en la isla de Dios. Ganfai. Ya veo, buena suerte entonces. Luffy. Bueno, vamos. Uperyard. Conis. ¿Y qué pasa con ellos? Ganfai. Continuarán el camino que eligieron, no es tu culpa. Ganfai. Soy el caballero del cielo. Conis. No, todo el mundo lo sabe, por favor vuelve con nosotros, Dios. Rob levantó la cabeza del libro de manga porque sintió que otros lo estaban mirando por un rato. Aunque es el autor, disfrutó leyendo el manga de One Piece a pesar de que ya conocía los eventos, fue una buena rutina para acabar con el aburrimiento, especialmente leerlo con las personas involucradas en el manga, como ahora, ¿por qué me miras así durante un rato? ¿No quieres seguir leyendo? Rob miró a los cuatro jefes que en algún momento habían dejado de leer el manga y lo miraban confundidos o más bien, todos tenían algo que decir. Rob San, los últimos capítulos me han ayudado a descubrir muchos datos sobre la isla del cielo que no conocía en los últimos meses desde que Arabasta se mudó al mar Blanco Blanco. Estoy realmente muy agradecido. Incluso mi gente sabrá mucho con este libro. No hay problema, puedes continuar leyendo, todavía hay mucha información que necesitas saber, Cobra San. A Rob le interesaba saber su reacción después de ver la ciudad horada y ver otro poneglip, sabiendo que Cobra probablemente pediría la información del poneglip para grabarla en los registros del desierto, que era una gran ilosa que Rob había diseñado para él. En cuanto a la gente de Arabasta, Rob está seguro de que muchos de ellos estarán codiciosos del oro de Shandora, que ya no está lejos de ellos. ¿Por qué la estatua de Beard está en medio de Lobelia Street? ¿Pertenece a Shandia y, actualmente, la tenemos en Uperyard? ¿Cómo llegó aquí? ¿No sabes que lo que estás leyendo ahí es un evento del futuro, Valgar San? El jefe Shandia se quedó estupefacto al recordar que estaba leyendo sobre acontecimientos que podrían suceder en el futuro, la estatua y el guerrero Shandia apodado Gorilla eran lo que lo atraía hasta ahora. Y no era el único, sino todos los Shandia de Luz Peryard. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ese dios en él? ¿Por qué mi gente parece estar en problemas con ese dios desconocido? ¿Por qué haces una pregunta cuya respuesta puedes saber en ese libro que tienes en tus manos, Gan Filesan? Es porque estoy confundida por los acontecimientos que están sucediendo aquí, esta joven Conis dijo. Dios, por favor regresa con nosotros. Yo también sigo llamándome Caballero del Cielo, ¿esto va a suceder en el futuro? Gan Filesan estaba nervioso por perder su puesto ante otra persona algún día. ¿El nombre en él no te recordó a alguien? En él. ¿Quieres decir? Hermosa calle, tienda de arte Angel Island. Después del lanzamiento del nuevo volumen, los Skippians en Angel Island entraron en una gran conmoción, después de todo, el nuevo volumen hablaba de su tierra y algunos de ellos incluso aparecieron en los capítulos. Entraron a Skippia sin pagar la entrada, increíble, Iso. Eso era de esperarse de los sombrero de paja, cuando escucharon mil millones de elogios por personas y aterrorizaron, Iso. Ja 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 ja, tienes razón, Iso. La guardiana amazona se ha vuelto demasiado vieja como un enano, Lucy no se equivoca al llamarla Pepinillo Seco, cállate, idiota, te escuchará. Ella también está en la tienda de arte, pero todavía luce como una dama hermosa en sus cincuenta y pico, incluso los ángeles entre las mujeres se convierten en pepinillos secos demasiado rápido. Creo que el autor tiene algo contra Amazon-san, conversaciones como esta se pueden escuchar en todas partes, dentro y fuera de la tienda de arte. No se estresen, chicas, pueden tomar un descanso y disfrutar leyendo el manga también. Olvia miró con amabilidad a las jóvenes camareras que trabajaban duro y entregaban incansablemente los pedidos de los clientes. La mayoría de ellas eran mujeres a las que Rob rescató ese día y les dio trabajo en este lugar. Amaban mucho su trabajo, y su amor por el trabajo no disminuyó con el paso de los años sino que aumentó. No te preocupes por nosotros Olvia Sama, hoy es un día muy importante para la amable gente de Esquipea, así que nos aseguraremos de que lo disfruten al máximo. La camarera que dijo eso, era Marta, la diosa de la tienda más famosa de Isla Ángel junto con Claudia. Marta miró hacia Claudia y le guiñó un ojo suavemente antes de decir. Creo que es Claudia Chan quien necesita un descanso con su marido, Pagaya-san, Olvia miró al hermoso Ángel rubio, este hermoso Ángel era muy similar a Conis en el manga, ahora todos saben que esta linda camarera probablemente sea la madre de Conis. Dijo Claudia tímidamente, mirando hacia el rincón donde estaba sentado su marido. Por supuesto que puedes, bella Chan, puedes tomar su lugar. Beimer levantó la cabeza del libro de manga con una expresión deprimida y asintió obedientemente. ¿Qué opinas de los acontecimientos del manga? Sentada frente a su marido, Claudia no soportó el silencio y preguntó en voz baja. HMM, es otra gran aventura para los sombreros de paja, todavía no puedo creer que alguien como yo aparezca en One Piece, jaja, parezco viejo, ¿verdad? Hizo, mira, todo el mundo nos señala con el dedo y susurra, parece que vamos a ser famosos. ¿Pero por qué siento que estás tan triste, al contrario de lo que dices? Claudia agarró la mano de su marido antes de decirlo de nuevo. Todavía no estoy muerto, sigo aquí, no te preocupes por un futuro que ya no es desconocido, podemos cambiar cualquier futuro sombrío juntos. Los ojos a menudo cerrados de pagaya se abrieron y el rostro lloroso de su esposa se reflejó en su mirada. El alboroto en el mar azul era mucho mayor que en el cielo. La verdad de que había una enorme isla en el cielo, una civilización maravillosa, gente parecida a los ángeles, y también un dios por encima de todo, hizo que los habitantes de Grand Line se sintieran muy atónitos sin mencionar a los habitantes de los males azules, todos los que leen el manga tienen su visión del mundo completamente al revés, incluso antes de haber terminado de leer todo el volumen. Totoland, dulce ciudad. Mamá, mamá. Isla del cielo. Siempre quise ir a este lugar misterioso para conseguir criaturas de una nueva raza en mi isla perfecta. Una terrible nube de tormenta se formó sobre el Waleque y el Chateau que era el castillo de Big Mon, tan pronto como la voz de Charlotte Linlin se extendió en el cielo de Sweet City, un rayo cayó sobre los costados del K-Castle, pero no dañó el castillo ni causó su destrucción. El rayo era sólo un reflejo del poder espiritual de Linlin. Linlin ahora había alcanzado un nivel aterrador de fuerza, el manga de One Piece la hizo sentir otro nivel de amenaza. Aunque se alió con el propio autor del manga, eso no la hizo sentir muy cómoda. Lo único que podía hacerla sentir realmente cómoda era su poder. Entonces, abandonó su voraz hábito de comer para tener tiempo para entrenar. Desde la aparición del manga One Piece, ha estado entrenando duro. Tenía un talento físico aterrador y un tipo especial de cuerpo sólido, y usando una fruta del diablo también podía entrenar su Aki mientras entrenaba una fruta del diablo al mismo tiempo. Sus métodos de entrenamiento variaban, pero el objetivo era uno solo, y era volverse más fuerte, más fuerte que Roger, más fuerte que Barba Blanca y más fuerte que Rob. Quizás si se vuelve más fuerte que ellos, pueda gobernar el mar como una reina pirata. Este falso dios llamado en él definitivamente está usando la habilidad de la fruta del rayo, Rob se la robó para que... Mamá, mamá. ¿Se llama a sí mismo un dios por eso? Qué broma, el nivel de fuerza sigue siendo muy bajo en este manga. ¿Cuándo subirás de nivel según el manga, Rob? ¿Cuándo entrarán estos mocosos de tu manga al nuevo mundo? Ve a buscar un barco, haremos un viaje de placer a Skiisland. El dominio de los dioses estuvo en un gran alboroto debido al manga. Ángeles. Hay ángeles en este mundo. Como los que aparecieron en el manga, heredero del mundo pero no se extinguieron. De todos modos, este lugar es para nosotros, los verdaderos dioses de este mundo. ¿Dios en él? Qué broma. ¿Existe algún mortal en este mundo que se atreva a llamarse Dios? ¿A dónde vas, San Strauss? ¿HMM? Mi hijo quiere ir de aventuras a la isla del cielo, le pediré al almirante de la flota que organice un viaje para mi pequeña familia al cielo, también quiero intentar jugar con algunos ángeles femeninos. Saint Strauss se limpió la saliva que se le había formado en la comisura de la boca. Cuando intentó sonreír, su rostro parecía más repugnante que sin la sonrisa. Útil de no irás solo, santo Strauss, ¿verdad? Todos los demás santos quieren ir, la isla del cielo definitivamente será mía. Uh. San Mainriard, ¿quieres competir conmigo? A su lado, los guardianes del dragón celestial estaban sudando, lo que acababan de escuchar definitivamente no tendría un final feliz. Al otro lado del dominio de los dioses, la atmósfera se estaba volviendo extraña. En el castillo de Pangea, el castillo claramente temblaba pero nadie podía sentirlo. En un jardín de flores, mariposas y una lichosa luz solar, estaba sentada una mujer de impresionante belleza, su figura curvilínea muy similar a la de Gohancock del manga, aunque la mayor parte estaba cubierta por una túnica real negra. Pero ella tenía un rostro mucho más bonito y sus ojos carmesí llevaban el peso de miles de años de vida. Si alguien la hubiera visto, no habría creído que esta obra maestra era una antigua bestia que gobernó el mundo durante siglos en secreto. Una mariposa dorada descansaba sobre su dedo mientras pasaba las páginas del manga, pero pronto las alas doradas de la mariposa se agitaron y volaron. Fufufu, esto es genial, esto está mucho más allá de mis expectativas. Antes no me importaban las llamadas Islas del Cielo, pero el manga de One Piece me dio muchas ideas sobre estos lugares. Según los estándares de Esquipia, ¿soy la diosa del mar azul? Suspirotilde ¿cuál es la diferencia entre dioses y humanos si ambos temen a la muerte? Inu continuó leyendo el manga con una expresión emocionada con cada nueva página. Los acontecimientos iban sucediendo mientras Luffy se enfrentaba al chico del rayo con Complejo de Dios. Este rayo de Enel no afectará a Luffy en absoluto, por lo que es bastante obvio hacia dónde van las cosas. HMM, estos son los restos del reino dorado, muy interesante. Zoro. Bueno, entonces te dejamos el barco a ti, Chopper. Robin. Por favor, cuídate. Chopper. Está bien. No te preocupes por mí. Vuelve sano y salvo. Chopper. Ya que Zoro y Robin están con Nami, ella estará bien, no fui porque tenía miedo, es genial tener tanto coraje. Algún día yo también quiero tenerlo. Chopper. De todos modos, tengo trabajo que hacer. Dejando que me quede solo en este bosque para reparar la nave, realmente deben confiar en mí. Así es. Estoy solo en este lugar peligroso así que, Chopper. Ja, yo soy el que está en mayor peligro. Ja 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 ja. Qué reno más gracioso. Solo que ahora se da cuenta del peligro que corre. Antes de que saliera el manga de One Piece, Inmu no recordaba la última vez que realmente se rió honestamente. No, sería más correcto decir que alguien considerado malvado como ella no luciría tan malvado si se riera fácilmente de escenas infantiles como esta. Pero había algo indescriptiblemente extraño en el manga de One Piece que podía afectar a cualquiera. No solo el manga de One Piece, sino todo lo que hizo este tipo. Inmu negó con la cabeza y pasó al siguiente capítulo, donde comenzaba oficialmente el juicio de los sombreros de paja por parte de los sacerdotes. Ja ja ja. Chopper es tan lindo incluso cuando está asustado. Es el orgullo del reino de Drum. El Dr. Iriluk miró a la persona que dijo eso con una mirada fría que lo dejó paralizado. Chopper es mi orgullo, Drumland no le ha dado más que sufrimiento. Iriluk-san, creo que tienes razón, sin embargo, no creo que Chopper sufra ningún tipo de sufrimiento después de su nacimiento esta vez, ¿no lo crees? Sí, Iriluk-san, Chopper se ha convertido desde hace mucho tiempo en el ídolo de todos nuestros niños y en un personaje que representa el amor y la bondad incluso para nosotros, los adultos. Ambos tienen razón, todos están esperando el nacimiento de Chopper en esta isla, si su grupo de renos continúa abandonándolo los humanos lo recibiremos felizmente. De hecho, Iriluk solo estaba fingiendo estar enojado para ver lo que esta gente iba a decir, en realidad no estaba enojado. Así como el manga cambió su vida, no es sorprendente que cambiara la vida de la persona no nacida. Esto se aplica a todos los personajes que aparecieron en el manga y fueron bien recibidos por la audiencia. Por otro lado, Kurea sonrió después de escuchar esto, si hay alguien más que ama tanto a Chopper además de Iriluk, entonces será Kurea. En sus manos estaba el libro de manga en la página donde Chopper fue dejado solo en el antiguo altar al lado del destartalado Goinmeri. Sanji. Pero de todas formas está muy oscuro, Luffy. Había cuatro entradas, ¿no? Quizás algunas fueron un éxito y otras un fracaso. Usopp. ¿Eh? ¿Por qué estás diciendo eso ahora? ¿Y qué pasará cuando falles? Luffy. Si fallas, oh, ya lo sé. Te caerás de la isla del cielo. Usopp. No digas eso. ¿Quieres caer? Luffy. Estamos a diez mil metros sobre el mar azul. ¿Sabes cuántas veces verás tu vida retroceder antes de tocar el suelo? Sanji. Deja de hablar, tú, eres igual que él, Luffy. No. Todo es culpa de Usopp. Sanji. Ja ja ja. Estamos a salvo. Usopp. Eso fue aterrador, pensé que realmente caería desde diez mil metros. Sanji. ¿Dijiste esas cosas engañosas a propósito? ¿Por qué? Luffy. Ah, ja ja ja. Pensé que moriría seguro. Sanji. De todos modos, ¿dónde estamos? Usopp. Se ha derretido del miedo igual, Luffy. Pelotas. Pelotas hechas de pequeños trozos de nupes de islas, ja 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 ja. Qué genial. Son como enormes. Gurararara. Ese chico del sombrero de paja es tan malo que hace chistes mortales. A bordo del Moby Dick, ningún sonido puede ser más fuerte que la risa de Barba Blanca y su tripulación en este momento. La única persona que apenas fingía reír era el joven The Hatch, con su rostro apenas congelado en una posición sonriente. Después de todo, al principio del volumen, la aparición de The Hatch y los miembros de su tripulación hizo que Barba Blanca y su tripulación volvieran a desconfiar de él. Se podría decir que si apareciera nuevamente en una situación malvada, sería expulsado de aquí si no fuera aplastado hasta morir. Oyají, nos hemos aventurado en casi todas las islas famosas aquí en el nuevo mundo, ¿qué tal si vamos a Skisland? Barba Blanca miró a Marco con una gran sonrisa en su rostro. Yo tampoco he estado nunca en ese lugar, aunque he oído hablar de Skisland en el pasado, el acceso es un poco problemático y no hay nada que valga la pena ir allí. Sigamos leyendo el manga y veamos si hay algo que valga la pena intentar llegar hasta allí. Realmente envidió a la tripulación del sombrero de paja, aunque débiles e ignorantes realmente disfrutan de la aventura, si un pirata obtiene fuerza y conocimiento, no obtendrá el verdadero sabor de la aventura. Barba Blanca notó que sus hijos lo escuchaban atentamente por lo que continuó expresando sus pensamientos como un gran pirata que ya había alcanzado su punto máximo. Aunque todavía le falta conocimiento en comparación con Roger, sin mencionar a Rob, que parece un pozo de misterio sin fondo. Pero tiene la sensación de que mientras el manga One Piece continúe publicando sus capítulos, no habrá ningún misterio en este mundo. La niebla que envolvía el mundo se iba desvaneciendo poco a poco. En todo el mundo, la impactante noticia se escuchó en todos los hogares, tabernas y supermercados. Supermercados. La isla del cielo existe. El manga de One Piece mostró una isla flotando en el cielo a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Hay gente que parece humana, pero tiene alas. Esta noticia hizo que mucha gente se quedara completamente desconfiada porque es algo realmente difícil de creer. En una isla del nuevo mundo. Vamos. Venid aquí. Las últimas ediciones del manga, One Piece, los dos arcos de la saga Skisland, entran al mercado. Ven y descubre la verdad de lo que creías que era una leyenda, tú, civil común y corriente. Ven y descubre la verdad de tu mundo, tú, civil común y corriente. No importa lo ordinario que seas, este es tu derecho garantizado por el soberano de los cazadores, espada del cielo. Ahora todos pueden conocer el futuro. Ven y descubre el manga de One Piece. Si aún no lo has descubierto, eres un auténtico idiota. Mucha gente se reunió frente a la tienda de manga que se ha vuelto muy popular en esta ciudad. Esta pequeña tienda era sólo una de las muchas sucursales en el nuevo mundo y el propietario era una sola persona. La gente está acostumbrada a verlo en forma de albatros con un sombrero de mago, que es claramente un camuflaje de fruta del diablo. Señor Morgans, escuché que se halló con Skisword y Big Mon para promocionar especialmente el manga One Piece en el nuevo mundo. ¿Es esto real? Morgans miró al cliente que le hizo esa pregunta sospechosa, pero el cliente era más sospechoso porque llevaba una máscara extraña y un traje formal, su aura por sí sola era aterradora. Ah, en realidad, tengo cierta conexión con Big Mon, pero nunca antes había conocido a la Skisword, de todos modos, ¿qué te importa de esto, querido cliente? Tengo una propuesta para ti. Morgans se sorprendió cuando se dio cuenta de que era el único que escuchaba las palabras del hombre enmascarado. El gobierno mundial necesita personas especiales como tú para promover el manga del gobierno en el nuevo mundo, ¿qué opinas? Morgans frunció el ceño cuando escuchó eso. Satori. Bienvenido a la Santa Tierra Prohibida, Patio Superior, U. En este bosque de ilusión, la probabilidad de supervivencia es del 10%. Es la prueba de Orb. Shura. Primero me dices que no ataque a tus amigos, entonces me dices que no destruya esta nave, entonces dices que no quieres morir. Me pusiste en una situación difícil. Sacerdote de Esquipía. Ginete del cielo, Shura. Un, animal egoísta, realmente me cabrea. Shura. Si quieres vivir, entonces ¿por qué eres tan débil? Chopper. Oh 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 oh. Caballero del cielo. Gunfight. Shura es un oponente fuerte. Está bien entrenado. Debemos luchar más duro para ser Pierre. Shura. ¿Qué hace un dios de puesto como tú en la región de Enel? Un anciano como tú no sirve para nada. Vamos a jugar con él, Fioza. Gunfight. Grita todo lo que quieras. Shura. Esta isla no necesita dos dioses. Chopper. Oh oh. Genial. Caballero del cielo. Whipper. El gran guerrero Calgara dijo una vez. Enciende la luz de Shandora. Esas palabras deberían ser nuestro principio. Ya sea el ex dios Gunfight o el dios en él, no importa quién sea nuestro enemigo. A pesar de sus diferencias, mientras ambos sean dioses, para nosotros, son lo mismo. Ambos deben ser eliminados. Esto y ya no sé qué decir y en realidad soy como se describe aquí. Sigo haciendo todo lo que está a mi alcance para restablecer la paz con los Shandianos, pero eso habría sido imposible sin tu intervención, Robsan. ¿Pero cómo puedo perder contra este bastardo? Su nombre es Shura, ¿verdad? Lo vi hace poco en Birka, es solo un niño, no me digas que morí en esta batalla. Gunfight no pudo soportarlo más, la escena de su pelea contra el sacerdote Shura lo hizo sentir muy avergonzado. Ahora, todavía estaba en la cima de su fuerza, además de su poderosa fuerza física. Pero, naturalmente, se debilitaría cuando envejeciera en el futuro. Según el juicio de Robson, la fuerza actual de Gunfight se puede comparar con la de un cazador de nivela, lo cual es realmente asombroso. Alguien con el título de Dios no podría ser débil después de todo. Pero en el manga, tal existencia es derrotada por un sacerdote que es solo uno de los sirvientes de Dios. Gunfight podía ver las miradas extrañas que le dirigían los otros jefes, lo que lo hacía sentir aún más incómodo. No te preocupes, no morirás antes de escuchar la canción de la isla que estás esperando. La canción de la isla, ¿estás hablando de ella? El símbolo de Shandora, esta vez el jefe Shandia habló con una expresión de anticipación en su rostro. Aunque se les había concedido el derecho de regresar a vivir en el patio superior desde el pueblo escondido entre las nubes, todavía desconocían el paradero de muchas cosas que eran importantes para ellos. Rob desvió su mirada de Gunfight hacia el jefe Shandia. Sabes lo que eso significa, por eso no hay necesidad de explicarlo, simplemente sigue leyendo el manga y descubrirás todo de forma natural. Lo siento, pero después de ver a ese guerrero Shandia llamado Hiper y su pasión por cumplir las últimas palabras de Calgara, no pude controlar mi emoción, creo que todos los miembros de mi tribu estarán como yo en este momento. En ese momento, Rob se puso de pie pero antes de salir de la habitación miró a los cuatro jefes y dijo. Debes saber que la situación antes del lanzamiento del volumen de Esquipía y la situación después del mismo, ya no será la misma. La isla del cielo no seguirá siendo una leyenda, ni será difícil llegar hasta aquí. Además, Arabasta no podía permanecer oculta para siempre, todo en este mundo va a ser revelado y el telón se cerrará. Si te afectan profundamente pequeñas cosas como esta, ¿cómo podrás hacer frente a los desafíos que se avecinan? Los cuatro jefes bajaron la cabeza avergonzados, solo ahora se dieron cuenta de que estaban actuando como un grupo de niños, si, primero necesitaban reconsiderarlo. Lee todo el contenido de ese volumen, pero recuerda, si no quieres un dios megalómano como en él en el futuro, mantén la sagacidad del verdadero gobernante. Después de terminar lo que quería decir, Rob abandonó el Palacio Real y se dirigió a la tienda de arte en la capital, a Loparna. Desde allí, ve directamente a la tienda de arte Upperyard. Tienda de arte Angelisland. Desde que empezamos a leer este volumen, tu nombre como dios ha sido mencionado más de una vez y ¿qué crees que significa esto? Dijo Rosinante. ¿Eh? No lo sé, tal vez alguien más con el mismo nombre que yo, en él parecía anormal en ese momento, después de todo, incluso si aún no había visto su apariencia, reconoció a Satori, Shura y los demás, eran sus amigos en Pirca. ¿Cómo es que no los conocía? El joven Doflamingo miró a Rosinante y a en él quienes parecían confundidos por la situación después de leer tantos capítulos hasta ahora, pero podían ver el nerviosismo de en él. Este dios en él eres definitivamente tú, en él y ¿eh? ¿Qué quieres decir, Tofi? ¿Cómo puede un niño como yo convertirse en un dios de esquipía? Eso no tiene sentido. No estoy hablando de ti, estoy hablando de en él en el manga. La confusión de Rocinante y en él es mucho mayor que antes. No sé si te has dado cuenta o no y pero mucha gente aquí ya se ha dado cuenta de eso y mira los carteles en la pared de la tienda de arte y has visto a esa persona sobre los sombreros de paja que está rodeada de relámpagos y tiene tambores extraños en la parte superior de la espalda. En él miró inmediatamente el gran cartel al que se refería Doflamingo. Anteriormente, inconscientemente lo ignoraba cada vez que lo veía, pero esta vez, sin saber por qué, sintió que la persona del cartel era la misma. Aunque aquella persona del cartel parecía mayor y excéntrica, sin duda era muy similar a él. Autor. Ja 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 ja. Mientras escribía este párrafo estaba escuchando la canción de Eminem, que extraña coincidencia. No te confundas demasiado, en él, soy un shichibuka y aterrador en el manga. Mi amigo naturalmente también será un dios aterrador, ja 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 ja. Todos los que oyeron la risa de Doflamingo se estremecieron. Ah. ¿Por qué me pegaste, mamá? ¿Molestas a los clientes, no digas tonterías, en el chan no da miedo en absoluto? Cuando escuchó los elogios de Matriarch, el joven en él se sintió muy conmovido. Incluso si fuera un dios malvado en este manga, no necesariamente lo sería en la realidad, no tengo la fuerza ni la personalidad para ser uno. Todavía eres un niño, así que aún no has crecido. ¿Cómo se llama el mantra aquí? Supongo que es el aquí de la observación, ¿verdad? Obviamente tienes talento en ese aspecto. Si quieres conseguir el poder, únete a nosotros, en él. Doflamingo sacó una fruta de aspecto extraño y se la llevó a en él. Rocinante se quedó estupefacto en ese momento, nunca había pensado que Doflamingo le daría su recompensa por la tarea a en él de esta manera, después de todo, esta era una fruta del diablo con gran potencial. Si no es una logía poderosa entonces será una paramecia aún más poderosa. Y si no eso también, será un zoan mítico. Tú, me das esto, a mí. Oh, no me malinterpretes, no lo conseguirás gratis, hay condiciones, por supuesto, primero tienes que conseguir una tarjeta de cazador en nuestro gremio, luego unirte a nuestro equipo. ¿Pero por qué y por qué me elegiste? Esto es porque eres una persona importante en este mundo, eres un personaje principal de las sagas Kisland y quizás el enemigo principal, alguien como tú está lleno de potencial, vale la pena invertir en ti. Weeper. Dijiste antes que, tu mantra, Aisha, dijiste que dos sonidos se silenciaron. ¿Correcto? Aisha. Un, sí, al mismo tiempo, probablemente Ganfalli griega. Uno de los sacerdotes, Weeper. Esta es nuestra oportunidad. El verdadero dios ha respondido nuestras oraciones. Si queremos tener éxito, debemos actuar ahora. Usopp. Luffy. Sanji. Encontré el barco. Date prisa. Usopp. Date prisa. Sanji. Oh, ¿no es ese Usopp? Parece que ese tipo está bien. Pensé que había volado en pedazos porque desapareció después de la explosión. G. Luffy. Oh. Dijo algo sobre el barco. Apresurémonos y lleguemos allí. De hecho lo encontró. Usopp. Esto es malo. Ese camino que sube debe ser la salida. Eh, vosotros dos. Agarraos a mi cuerpo. Apúrate. Usopp. No vas a huir de mí. Karasumaru. Usopp. Está bien. Lo tengo. Luffy. Bien hecho Usopp. Usopp. Ahora que has presenciado el increíble poder de mi Usopp. K. K. Pon. Ton. Usopp. Está todo bien, está todo bien, Sanji. Eres un idiota, lo recordaré, Luffy. Era más fácil, si tan solo estirar a mis brazos, sabes. La vergüenza de Yasopp y Bansina se volvió mucho mayor que antes, este niño que los hacía sentir orgullosos también solía hacerlos sentir avergonzados. Pero en el condado del Bneel la atmósfera se vuelve más animada gracias a la divertida técnica de Usopp. Cuando llegó a esta parte del manga, un joven estalló en risas, incapaz de parar por más que lo intentaba. Al ver los golpes en las cabezas de los tres, Sanji, Usopp y Luffy, cuando se estrellaron contra los árboles, se rió a carcajadas. Después de todo, el nuevo movimiento de Usopp fue tan estúpido que Luffy dijo que solo podía estirarse y evitarían todo ese dolor. PFT, jajajaja. Eso es muy gracioso, Usopp es realmente un idiota. El manga no solo afectó a los jóvenes, sino que incluso la gente de mediana edad se rió mucho. Sanji y Luffy también son idiotas, jajaja. Fueron golpeados por los árboles que se cruzaron en su camino. Qué divertido. Luffy y sus amigos son muy graciosos. En el condado del Bneel, los lectores del manga One Piece se lo estaban pasando genial, descubrieron muchas cosas importantes que antes creían que eran solo leyendas, pero a medida que avanzan en la historia ya han pasado la cuestión de aceptar la verdad de las cosas o no, se ha convertido en una realidad indiscutible. Y como de costumbre, se dejaron llevar por el flujo de los acontecimientos y consideraron la existencia de la Isla del Cielo y los Esquipeans una realidad tangible. El hecho de la aventura de los sombreros de paja en este lugar es prueba de ello. Fue interesante ver cómo la tripulación del sombrero de paja superó dificultades de todo tipo para llegar a este punto. Pero lo más interesante son los desafíos y pruebas que Luffy y sus amigos enfrentaron en Skisland. Se convirtieron en criminales de nivel segundo, luego su barco, Go y Merry, fue llevado por un enorme cangrejo, con Robin, Nami, Zoro y Chopper a bordo, al altar del sacrificio en la Isla de Dios. Mientras Luffy, Sanji y Usopp fueron dirigidos hacia el campo de pruebas. Un escenario de juego tan lleno de suspenso fue especialmente divertido para los fanáticos de One Piece. Pero después de unos minutos, el flujo de la historia ya no era particularmente agradable para los habitantes del Cielo, sino que un silencio inquietante envolvió toda la isla, incluso si un alfiler fuera arrojado al suelo, debido a este silencio, podría escucharse. Ni siquiera ver una escena más cómica que antes cambió ese silencio, nadie aquí rió esta vez. La escena fue donde Luffy imita meticulosamente las caras de los miembros de su tripulación mientras Usopp se ríe a muerte y Sanji también se enoja a muerte. En un instante, debido a lo que Nami encontró al final del patio superior, la risa de los lectores del manga se convirtió en silencio absoluto. Los gritos de asombro se oyeron en todo el mundo, pero solo dos islas se vieron gravemente afectadas. Nami. Ja. Ja. Mira. ¿No habíamos visto esto antes? Zoro. ¿Qué? No estaba eso en el suelo. ¿Es el mismo? Robin. No, no lo es. Esta es la otra mitad de la que está ahí abajo. Lo que significa que esta isla solía estar en el suelo, era extraño que esta isla no estuviera hecha de nubes, Nami. Al principio me lo pregunté porque esa casa tenía dos pisos, pero no había escaleras para llegar al segundo piso, y no había ninguna razón para construir una casa en un acantilado junto al mar como ese, a menos que ese acantilado junto al mar sea el punto de conexión con esta isla. Nami. Esta es la otra mitad de la isla. Esta isla, era originalmente Jaya. Yo. Contrabarra yo. Wow. Contrabarra wow. Chopper. ¿Qué pájaros del sur tan enormes? ¿Cómo llegaron aquí? Luffy. No, no, no. Así es, Usopp. Oh. Es de mañana, ZZZZZZ, Usopp. Wow. Tos jajajajaja. Sanji. Ustedes dos están demasiado relajados. Idiotas. Zoro. Entonces por alguna razón, esa isla se partió en dos, y esta mitad llegó al cielo. Enorme pájaro del sur. Yo. Nami. Estaba en el suelo, pero la ciudad dorada que Noland encontró, no se hundió. Durante cuatrocientos años, Jaya siempre había estado flotando en el cielo. En Jaya, después de leer esta parte del capítulo incontables veces sin avanzar a la siguiente, las lágrimas inundaron la página del manga, pero no la mojaron en absoluto. Las lágrimas continuaron fluyendo por la página y cayendo hacia el mar que se encontraba debajo. De entonces entonces, ahora entiendo, Mont Blanc Cricket miró la mitad del edificio que daba al acantilado porque estaba sentado a su lado. En el fondo, podía escuchar los llantos de sus dos guardaespaldas y algunos matones de ese lugar que se habían vuelto leales a él en los últimos meses. Después de que la realidad de la isla dividida de Jaya apareciera en el manga tan repentinamente, parecía como si un rayo hubiera caído directamente en sus cabezas. Al principio no podían comprender la situación, pero a medida que pasaban los minutos y notaban la diferencia entre la mitad de ese viejo edificio que tenían frente a ellos y la otra mitad del manga, sintieron que todo era real. La ciudad dorada, no se hundió hasta el fondo del mar, sino que se elevó hasta el cielo, y se convirtió en el patio superior. Cricket lloró amargamente, incapaz de parar, la suerte de su antepasado era una mierda. Si el manga de One Piece no hubiera revelado esta verdad, tal vez nadie lo habría sabido y quedaría oculta para siempre. Al otro lado de la isla, en Motown, los piratas y matones de este lugar miraron al cielo con asombro, incapaces de despertar de su extremo shock. Fue solo después de escuchar los gritos y exclamaciones de algunas personas mentalmente fuertes, que el caos comenzó a invadir el lugar. Anteriormente, todos salieron de la tienda de arte, después de todo, después de confirmar la realidad de la existencia de Skiisland, muchos fenómenos inexplicables en esta área se habían vuelto muy lógicos. La caída de barcos desde el cielo despejado. La noche repentina en un área específica a plena luz del día. La aparición de enormes sombras humanas. Muchas criaturas marinas, reyes del mar e incluso barcos a la deriva se elevan al cielo gracias a las corrientes ascendentes, pero nunca regresan. Todo esto se convirtió en una explicación lógica después de confirmar la verdad de Skiisland. Entonces parecía como si su visión del mundo hubiera sido trastocada completamente. Pero todo esto es muy poco frente al hecho de que una parte de su isla sea elevado hasta el cielo. La pregunta es ¿cómo sucedió eso? Tierra Santa Marigoa, Castillo de Pangea. La atmósfera en la sala de gobierno era sombría. El bigotudo Gorosei miró a sus viejos camaradas con una mirada sombría. Finalmente se reveló, no importa cuánto intentamos ocultarlo. La expresión de Gorosei de barba larga parecía indiferente, pero, de hecho, se sentía completamente amargado. Suspirotil de esto era de esperarse después de la aparición de la saga de la Isla del Cielo, solo me preguntaba si se revelará que somos la razón de la ascensión de los restos de Shandora al cielo. El rubio Gorosei descansaba su barbilla sobre sus manos mientras pensaba casualmente. Más exactamente, se revelará que intentamos destruir los restos del antiguo reino en lugar de simplemente enviarlos al cielo y... Los ojos de Gorosei brillaron con un brillo violento mientras sacudía la cabeza. El calvo Gorosei miró a sus viejos compañeros que parecían aturdidos por lo que acababan de leer y tomó un pañuelo para limpiarse la frente sudorosa. Aún no habían terminado de leer el nuevo volumen y todo esto apareció, haciéndolos sentir muy presionados e incómodos. Algunos de los secretos que habían estado escondidos profundamente como leyendas en este mundo fueron revelados uno por uno. Primero, reveló la existencia de Skisland y sus residentes. En segundo lugar, reveló que Uper Yard es parte de Haya, en tercer lugar, ya ha comenzado a limpiar el nombre de Mont Blanc-Nolan, suspiró Tilde que crees que hará a continuación. El bigotudo Gorosei dijo con una expresión seria. ¿Tenemos que tomar medidas directas ahora? ¿Eh? ¿No tenemos un trato con él? Mientras no nos vuelva a mencionar directamente, no tendremos más opción que mirar desde un costado. Parece que los próximos capítulos estarán llenos de eventos intensos con seguridad, va a mostrar las ruinas de la ciudad dorada creo, por la expresión emocionada de Nami hacia lo que se llama el Duardo está bastante claro. No importa. Sigamos leyendo hasta el final. Solo así sabremos cuánto daño causará este volumen. Sin duda, el mundo ya no permanecerá en calma, si, tenemos que prepararnos para la próxima era caótica, tal vez será más mortal y caótica que la gran era de los piratas en el manga. Por cierto, ¿qué vamos a hacer con los dragones celestiales que quieren ir a Esquipea? Rechazad a todos ahora, no les deis ninguna oportunidad de hacer lo que quieran. Com, ¿sabes qué hacer, verdad? El rostro de Com se puso pálido tan pronto como escuchó eso, pero no tenía forma de mostrar su insatisfacción. Sitio de construcción de Marinette. En el edificio más alto dentro de esta antigua instalación naval, se puede escuchar una respiración agitada que muestra el absoluto asombro de sus dueños después de leer los capítulos anteriores. En ese momento se encontraban en una reunión urgente. Cada vez que aparecía un tomo del famoso manga, One Piece, podía causar terremotos en el mundo, por lo que ese asunto necesitaba una reunión urgente compuesta por los jefes de la marina con toda seguridad. Vicealmirantes como Garp, Tsuru, Borsalino y Sakazuki, así como los recién ascendidos Kuzan y Jaguar de Saúl y otros. El almirante Zepir y el almirante de flota Sengoku, todos estaban presentes, cada uno de ellos sosteniendo un grueso libro de manga en sus manos. Suspirotilde los cinco ancianos parecen estar al final de su ingenio esta vez. Mientras se limpiaba las gafas, Sengoku miró a sus subordinados y dijo con un profundo suspiro. ¿Qué está pasando en Marihua, Sengoku? ¿Qué opinas, Garp? Los dragones celestiales han vuelto a su naturaleza animal, todos quieren visitar la isla del cielo, creen que aquí es donde deberían vivir los dioses verdaderos como ellos. El vicealmirante Borsalino frunció el ceño al oír eso. Tanto Kozan como Sakuzuki que estaban a su lado no mostraron ninguna expresión como si estuvieran esperando algo así. Ja 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 ja. Esas escorrias realmente no cambian. El rostro de Sengoku se puso pálido cuando escuchó eso, Garp se mostró indiferente mientras llamaba escorria a los dragones celestiales. Lo siento, se me resbaló la lengua. Garp continuó rascándose la nariz con expresión indiferente. Sur que estaba a su lado no sabía si llorar o reír, este idiota bastardo era imposible de cambiar, seguía mostrando su odio hacia los dragones celestiales abiertamente sin temer a nada. Los otros vicealmirantes estaban asustados, pero le restaron importancia al asunto como si no lo hubieran oído en primer lugar. Garp, la actitud del gobierno mundial hacia ti sigue siendo fría con respecto a dragón, no empeores la situación. Cuando Sakazuki escuchó el nombre de dragón, finalmente mostró una reacción y miró hacia Garp con una expresión insatisfecha. Sakazuki, Borsalino, Kozan, es hora de que destaquen en el nuevo mundo. Creo que muchos piratas peligrosos entrarán en paradice queriendo llegar a Esquipía como lo hicieron en la anterior guerra del mar de Arabasta, tu papel es minimizar los daños. El trío asintió lentamente. Bueno, sigamos leyendo lo que hay en esta caja de Pandora, creo que los próximos capítulos serán aún más aterradores. Mientras tanto, gran asombro reinó dentro del árbol del conocimiento en Oara. La respiración del profesor Clover era pesada mientras daba órdenes aquí y allá. Otros arqueólogos estaban haciendo todo tipo de trabajos manuales mientras miraban el libro de manga de vez en cuando. Algunos han dibujado los mapas de Esquipía con pequeños detalles. Algunos han dibujado la forma de los Esquipianos y los Shandianos, pero cuando Clover notó la ligera diferencia entre los sacerdotes de Dios y los otros Esquipianos supuso que se trataba de una tercera raza. Por esta razón, les ordenó que dibujaran también a uno de los sacerdotes y los pusieran en el registro de las razas descubiertas. Nota del autor. Los sacerdotes, de los Vircans, tienen alas inclinadas hacia abajo y no tienen antenas, a diferencia de los Esquipians. Genial. Genial. Qué descubrimiento. ¿Cómo pudo suceder algo así? Increíble. ¿Quién puede enviar una isla fija en el mar a más de 10.000 metros de altura? Este mundo se vuelve cada vez más misterioso a medida que la niebla se aclara cada vez más. Así que Noland fue tan agraviado hace 400 años, me pregunto cómo se sentirá la gente del NEL en este momento. Inscriban a Mont Blanc Noland en el registro de los pueblos más oprimidos de la historia. Pero aún no hemos descubierto nada sobre él, ¿qué? ¿Estás cuestionando mis palabras, Busiri? No, en absoluto, profesor. Busiri corrió a ejecutar la orden de Clover. Es solo mi opinión personal, pero Noland es completamente inocente. Ahora, vamos a averiguarlo. Clover se sentó en un asiento cercano y continuó leyendo el manga desde el punto donde se detuvo antes. Luffy. Oro, eh. Estaba esperando una aventura como esta. Nami. Sí, si estás interesada, todo irá sobre ruedas. Usopp. Oye, oye, Luffy. ¿Olvidaste, la advertencia de ese asaltante? Chopper. Dios se enojará. Robin. Jeje, suena interesante. Sanji. Sin embargo, con el tesoro en juego, los piratas no se quedarán callados. ¿Sí? Zoro. Y tampoco faltan enemigos contra los que luchar. Este es un juego de supervivencia. Luffy. Josh. Está decidido. Iremos a buscar oro. Nami. ¿Están todos aquí? Bien, primero, repasemos el contenido del diario de Noland. Luffy. Los almuerzos de Skisland también son sabrosos. Nami. Descubrió la ciudad dorada por primera vez hace 400 años. Luego, unos años más tarde, volvió a visitar Jaya, pero la ciudad dorada ya había desaparecido sin dejar rastro. En otras palabras, esta isla era parte de Jaya, y en esos pocos años entre las visitas de Noland, había subido al cielo. Chopper. En la corriente no cap, ¿verdad? Nami. Sí, esa es la mejor suposición. Dado que el señor Cricket dijo que la ubicación de la explosión varía cada vez. Teniendo en cuenta el tamaño de la misma, no es extraño. Zoro. Solo una cosa. Fuimos al bosque de Jaya antes, y esos dos bosques son demasiado diferentes para haber sido el mismo bosque. Robin. MMM, eso probablemente se deba a las sustancias extrañas que hay dentro de la nube marina y la nube insular. Las sustancias extrañas parecen aumentar anormalmente las tasas de crecimiento de las plantas y los animales. Sanji. Había algo sobre un enorme oro en forma de campana, luego algo sobre el pájaro del sur, Robin. En la última página del diario hay algo muy confuso. Las cosas que escribió antes de morir. Fue, vi oro en el ojo derecho del cráneo. Miren esto. Combiné el mapa que Robin encontró en Jaya, con el antiguo mapa de Esquipía. Cuando los combiné en el punto de la casa de Cricket, mira. Esta es la Jaya, hace 400 años. Lucy. Oh. Parece una calavera. A 10.000 metros directamente debajo de Skisland, en la isla Jaya. Entonces si lo entiendo, el ojo derecho del cráneo y eso es lo que Nolan quiso decir y maldita sea. ¿Por qué no lo entendí antes? Los ojos de Cricket estaban rojos y era evidente que sus lágrimas aún no se habían secado. Sostenía en sus manos un libro de manga y el diario de Nolan. El libro del diario era exactamente el mismo libro que Nami tenía en el manga. Cuando Nami comenzó a explicar la situación entre la isla Jaya y el Luper Yard en detalle, Cricket no pudo evitar quedarse sin aliento en estado de shock, siendo un hombre joven ahora no podía evitar que sus lágrimas cayeran. Bueno, incluso si fuera el mismo Cricket maduro en el manga, habría llorado más amargamente que eso. ¿Por qué esa persona en el manga realmente luchó por encontrar el oro? No, es más preciso decir que luchó por descubrir la verdadera razón detrás de la desgracia de Nolan y el clan Montblanc. Y ahora, la verdadera razón de todo estaba justo frente a él. La mitad de Jaya no se ahogó en el mar, sino que se elevó al cielo con un enorme chorro de agua. En la isla, el silencio era el lema dominante, y en el palacio presidencial, seguía siendo el mismo. Sentado en su oficina, Montblancarri estaba leyendo tranquilamente lo que Nami había dicho. Como si ya pudiera escuchar la voz de Nami. Sin embargo, este no fue el caso, sino que por la intensidad de su concentración, imaginó escuchar las voces mientras leía el manga. En ese momento todos teníamos una idea dentro de nuestra mente que se hacía más grande cada segundo. Noland es completamente inocente. Esa era la idea, realmente difícil de creer, pero eso es lo que se explicó en el manga. Lo que se reveló en el manga, no hay forma de que pudiera estar equivocado porque muchos hechos ya han sido confirmados. Cuando el gremio de cazadores anunció la semana pasada que el reino de Briss había recuperado el barco de su santo que se había perdido hacía casi 200 años, esto hizo que todos los que tenían alguna duda sobre el manga desaparecieran por completo. Querido mío, parece que los cielos finalmente han decidido perdonar al estimado atepasado, para su sorpresa, ni siquiera sintió la llegada de su esposa en ese momento. Su esposa se sentó a su lado, lo que le hizo despertar de su estado errante. La esposa de Harry se secó las lágrimas antes de preguntar con una sonrisa. Ahora, nuestro hijo Cricket puede regresar, ¿verdad? Si, volverá ahora, no tendrá que hacer nada más. Estás, estás diciéndome que nos hemos estado riendo de un simple explorador y lo hemos insultado durante 400 años hasta ahora. No bromees con nosotros, Skisword, esta broma no es divertida, un anciano del Gneel estaba sentado en la pladera, sus piernas parecían perder fuerza, desde que era un niño había estado escuchando constantemente historias sobre el mentiroso Nolan, miles de historias falsas se inventaron al hacer de Nolan su protagonista. Todo eso hace que su nombre sea sinónimo de mentira y desconfianza. Se volvió común que Nolan fuera objeto de burlas cada vez que se lo mencionaba en las conversaciones. Esto se había convertido en un hábito, sí, un hábito imposible de cambiar. Esto es exactamente lo que la antigua familia real quería ver. Convirtieron la historia de vida del hombre que los engañó en un cuento cómico que se transmite de generación en generación para que su crimen no sea olvidado y sea castigado con maldiciones durante toda su vida hasta que su nombre se convierta en sinónimo de la palabra mentira y ya lo han logrado. El anciano no fue el único que se desplomó en ese momento. Incluso muchas personas mentalmente débiles, que se sienten culpables con facilidad, han colapsado. Después de todo, no hay persona común en este país que no se haya reído y burlado de Nolan alguna vez. Por no hablar del Gneel, que era el hogar de Nolan, en todo el norte azul, Nolan se había convertido en sinónimo de mentiras. Tal fama negativa se ha acumulado durante cuatrocientos años. Cuando la verdad sobre una situación como esta salga a la luz, seguramente dará lugar a cambios interesantes. Nolan, ¿es él completamente inocente? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Todo lo que me han enseñado desde la infancia, es sólo una mentira? ¿Es esta vida, sólo una mentira? Después de un tiempo, la mayoría de la gente había visto los flashbacks de Nolan y Calgara. Las lágrimas de los habitantes del mundo no paraban de caer. Fufufú, el oro, la fortuna, ¿de qué sirve todo esto si conduce a la pérdida de la vida y la reputación de los humanos, este hombre, Nolan, seguramente está bendecido por el dios de la maldición. Inmu no pudo evitar reír por la historia de Nolan, la ironía del destino en esta historia era demasiado exagerada. Al menos tu nombre ha sido limpiado en esta era, o serás un concepto sinónimo de mentira para siempre. El cabello rojo de Inmu volaba con el viento ligero, actualmente estaba en un lugar completamente diferente, no Marrigoa, por primera vez en mucho tiempo, Inmu salió del castillo de Pangea. En ese momento ella estaba sentada en una nube directamente encima del Upper Jarden Ski Island. Ella estaba esperando que cierta persona llegara a este lugar. Fufufú, no sabía que mi mundo fuera tan emocionante, y no lo habría sabido sin ti, Rob Chan, Ski Pia, tienda de arte Angel Island. Bueno, está claro que tú y Enel en el manga son la misma persona. Salgamos de aquí, esta gente te está mirando con miradas de odio, Tofi, Enel Chan, siéntense, no hay necesidad de irse, hablaré con ellos hasta que se solucione el pequeño malentendido. No, mamá, sabes que no es solo un malentendido, no tienes que preocuparte por nosotros, estaremos afuera. Do Flamingo arrastró a Enel y salió corriendo de la tienda de arte mientras Rocinante los seguía. Ahora todos se dan cuenta de que el dios de Ski Pia que tomará la autoridad en el futuro y esclavizará a tantos Ski pianos para construir su nave Maxime es el mismo joven en el que estaba justo frente a ellos, que acaba de salir arrastrado. Aunque también se dan cuenta de que todavía es un niño amable, lo que apareció en el manga honestamente los asustó. En el manga, su situación era muy miserable. Su situación no era diferente a la de los esclavos. Entonces, ¿este es Uperyard? Quedémonos aquí por ahora. Cuando terminemos de leer el manga, iremos a explorar. Yo, ¿lo que mostró el manga es real? A pesar de que se habían mudado de Ángel Island a Uperyard, en él todavía estaba estupefacto y confundido. No me preguntes, pregúntale a mi maestro después. Él siempre es vago sobre esto, pero de hecho, está haciendo esto con un propósito específico, no lo odies por eso, si no fuera por el maestro, serías el villano principal de Ski Pia en el futuro, y Luffy te patearía el trasero. ¿Qué opinas del volumen de hoy hasta ahora, Neptuno? En la isla Riojin, el grupo de piratas de Roger todavía estaba allí, pero ahora están reunidos en el bosque marino frente a dos poneglips, uno rojo y otro gris. ¿HMM? Creo que es interesante, ninguno de mi gente habría pensado que habría una isla en el cielo, un hecho tan impactante, todavía hay mucha gente de mi gente que no lo cree todavía. Ja 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 ja. ¿Qué tiene eso de increíble? La isla Riojin está a 10.000 metros bajo el nivel del mar. Por este hecho, no es de extrañar que exista una isla en el cielo a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Lo que dijo Roger tenía mucho sentido para Neptuno y los demás, por lo que asintieron en señal de comprensión. Entonces, ¿qué tenemos en esos dos poneglips, Oden? Bueno, hay dos, así que pensé que podríamos obtener mucha información, pero uno de ellos no es tan importante. Es una carta de disculpa de un tipo llamado Joy Boy. Increíble. ¿Realmente puede leer textos? Neptuno se sorprende después de escuchar contenido poneglip de alguien que anteriormente pensaba que era solo un pirata. Sí, él puede leer el poneglip. Después de todo, sus antepasados fueron los creadores de los llamados poneglips en primer lugar. Una sonrisa apareció en el rostro de Roger después de decir eso. ¿Qué? ¿No me digas si es del clan Kozuki? Mi nombre es Kozuki Oden, un placer conocerte, gran caballero Neptuno, de Guzaru. Oden hizo una reverencia en un saludo samurái Wano Kuli, lo que dejó a Neptuno realmente seguro de ello. Oden, ¿dijiste que era una carta de disculpa de Joy Boy? ¿A quién iba dirigida? Roger quería confirmar la verdad de algo. Ah. Dice, es una princesa sirena a la que llamaban diosa del mar, se está disculpando por no cumplir su promesa. Esto se parece más al escenario del manga El Heredero del Mundo, ¿no creen? ¿Es este Joy Boy posiblemente el rey de los gigantes Mika? Chicos, creo que deberían seguir leyendo el manga sin parar, ha salido algo sorprendente, diciendo esto, Gabán volvió a continuar leyendo el manga con una expresión interesante. ¿En serio? ¿Acabas de decir Poneglip? Roger retomó el libro de manga y continuó donde lo había dejado. No le interesaban las llamadas batallas en el cielo, a sus ojos eran demasiado aburridas, por eso leía el libro muy lentamente. Estaba más interesado en los Poneglips y la información histórica. Robin. Una lápida, para la ciudad. Probablemente fue construido por los difuntos después de la caída de la ciudad, es ese el nombre de la antigua ciudad. XX año 400, eso es hace 1100 años, el tiempo de la destrucción es, hace 800 años. Eso cae dentro del período en el que no había registro de la historia en ninguna parte del mundo, el siglo en blanco, quizás esta isla, conteniendo parte de lo que se extinguió en la tierra, la historia que no se transmite, este debería ser el mapa de Shandora, si voy a la plaza de la ciudad, probablemente pueda encontrar más, tal vez incluso una pista sobre la historia que no se transmite. Una vez más puso a su hija en primer plano para explicar la historia, ¿cuál es tu objetivo con esto, Rob? El siglo en blanco. Así que la llamada Shandora o Kiandora fue parte de esa era. Increíble, esto hace sonar la alarma en el gobierno mundial, chicos, ya no habrá tregua, creo que inevitablemente se avecina una guerra. A Roger y su tripulación no les importaban las batallas de la tribu Shandia contra los llamados sacerdotes o la batalla de Luffy contra Wip pero la batalla de Zoro contra Abraham, porque su nivel de fuerza era demasiado bajo a sus ojos. Incluso el llamado Dios en él, que aparentemente era un usuario del Rayología y tenía un alto nivel de competencia en aquí de observación, no era nada a sus ojos. Lo único que realmente le importaba era la información importante que había surgido hasta el momento, eso era lo que valía la pena esperar. Capitán, tenemos que darnos prisa, tenemos que llegar a Skypiea, ¿no es nuestro próximo destino? Oden miró a Roger diciendo. Tienes razón, vamos muchachos, prepárense para zarpar. Nuestro próximo destino es Skypiea. La historia que no se transmite, el siglo en blanco. Dios mío. El contenido que encontró Robin causó gran asombro entre los arqueólogos de Oara. A pesar de ser un personaje de manga, Robin fue el primer arqueólogo en encontrar una reliquia tan rica en un lugar que todos los arqueólogos no habían imaginado su existencia, y mucho menos ir a él. Shandora. El aroma de la historia en este lugar es demasiado fuerte. Rápido. Regístrenlo todo, no olviden las fechas, tal vez la civilización Shandora tenga cierta conexión con el antiguo reino. ¿Entendido, Clover Sun? Clover sacó un antiguo manuscrito de un determinado armario y lo abrió. En el manuscrito aparece una imagen borrosa de una isla que contiene edificios increíblemente grandes y formas geométricas muy avanzadas. La isla parecía muy rica y tenía forma de calavera. En la página del manuscrito está escrito en negrita. ¡Qué miedo! ¡Oh, Dios! Robin da miedo cuando se trata de reliquias históricas, se parece mucho a su madre. Algunos de los arqueólogos se miraron entre sí, una mirada de terror se podía ver en sus caras después de ver la pelea de Robin contra Yama y cómo ella lo acabó con su increíble habilidad de lucha. Ese gordo es muy provocador. ¡Qué bueno que le dio una paliza! La gente como él no merece vivir. Al parecer, Clover estaba enojado con esta persona que no respetaba más las reliquias de los antiguos, pero su expresión se volvió mucho más amable después de ver las respuestas de Robin a sus acciones. Es igualita a su madre. Me pregunto si la Robin actual heredará algunas de sus características de este personaje en el futuro o no. Bueno, ¿quién sabe? Su padre es tan protector con ella que no querría verla ni siquiera con un rasguño, y mucho menos involucrada en peleas de vida o muerte como esta. Clover negó con la cabeza mientras pensaba en la obsesión de Rob con su hija. Tienda de arte Angel Island. En la Isla del Cielo, Olvía, Sora, Toki, Rouge, Berimere, Gloriosa, Otoime y el resto de las camareras estaban hablando del mismo tema. La pelea de Robin fue un poco dura, pero una vez que Robin se puso seria, la terminó. Cuando se trata de reliquias tu hija se vuelve feroz, jajaja. Tienes razón, Sora, ella es como yo en ese momento. Olvía sonrió dulcemente mientras miraba la página del manga. Es bueno que Rob haya permitido que los niños se quedarán en su sección personal, de lo contrario Robin definitivamente habría visto eso. Olvía suspiró mientras pensaba en su pequeña hija. Robin-chan es muy inteligente, creo que lo descubrirá tarde o temprano. No estoy de acuerdo contigo, Rouge, pero al menos espero que sea un poco mayor antes de conocer el manga. El dios en él es asombroso, parece que ibas a comer la fruta del rayo en algún momento en el futuro. En ese momento, en él parecía haberse calmado y aceptado la situación. Comenzó a tomar el manga en serio y a analizar lógicamente su personaje en el manga después de escuchar las opiniones de sus amigos, Dofi y Rosinante. Tal como dijiste, el maestro le pidió a Gunfall que te trajera de regreso de Birka y te cuidara, hasta que no sucediera lo que sucedió en el manga. El maestro no hace nada en vano. Creo que la mayoría de las mujeres que trabajan en su personal en las tiendas de arte tienen una historia en la historia de One Piece. ¿Por qué dices eso, Dofi? Eso es lo que he concluido hasta ahora. Le importan mucho los personajes del manga. ¿O por qué crees que nos salvó y nos tomó como sus discípulos? Bueno, en él, ¿crees que te hizo daño interfiriendo en tu destino? Después de todo, te habrías convertido en el dios de Esquipía y gobernarías todo lo que hay en el cielo. El joven en él miró el suelo de tierra bajo sus pies y meditó durante unos segundos mientras Doflamingo y Rosinante guardaban silencio, esperando su respuesta. Soy solo un niño común y corriente y aunque me distingo por no tener alas como el resto de mi raza, eso no cambia el hecho de que soy un niño común y corriente, no tengo ningún atributo de un dios. No sé por lo que pasó mi yo del manga para llegar a ser así, pero creo que es algo muy duro que no deseo experimentar. De hecho, me alegro de que el señor Rob haya intervenido en mi destino. Al escuchar eso, una gran sonrisa apareció en los rostros de Doflamingo y Rosinante. Ahora, tenemos que apurarnos para inscribirte en el gremio, entonces te convertirás oficialmente en un miembro de nuestro equipo, algún día en el futuro, seremos conocidos como los tres dioses. Ja 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 ja. ¿No es eso un poco arrogante, gran hermano? ¿Qué tiene de malo la arrogancia si eres fuerte? La culpa está en la arrogancia de los débiles. Las reliquias que destruiste son preciosas, aunque la historia siempre ha existido, no podemos volver al pasado, ¿entiendes? Bartolomeu Kuma se detuvo en esta línea que Robin dijo después de derrotar a su oponente, y reflexionó por un momento, no era la primera vez que se sentía atraído por cierto dicho. Esta vez el dicho tenía una huella profunda. Esto se debe a que recordó su pasado, la imagen de un niño que parece un vagabundo con ropa andrajosa pero que sostiene un libro y muestra una sonrisa amable se formó en su mente. Tiene razón. No es posible regresar al pasado, excepto usando los recuerdos, las reliquias y los libros fueron creados para preservar la memoria del pasado. Es deseable protegerlos, y no destruirlos porque son los verdaderos tesoros. Desde cuando no te he visto sonreír así. Debes haber recordado algo. Eh, ¿sigues en esa página? Tu velocidad de lectura de los capítulos es muy lenta como siempre. A Kuma no le importó responderle a esta molesta mujer y continuó leyendo el manga con calma. Konei meneó la cabeza en señal de rendición y continuó leyendo el interesante manga que tenía en la mano. A lo largo de su larga vida, nunca imaginó que tendría otra gran adicción que rivalizara con su adicción a la comida. Adicción a la lectura de manga. Esta mujer fue una de las futuras supernovas de la peor generación, Jewell Riboney. Esa será su identidad en el futuro, algo que aún no ha decidido. Ahora, la identidad de Konei, la doncella principal del palacio real de la familia Bartolomeu. Esta identidad le venía muy bien y la mantuvo durante mucho tiempo debido a su fuerte conexión con la familia Bartolomeu en el reino de Sorbet. Pero en su vida, ella nunca pensó que alguien como Rob aparecería en este mundo. ¿Quién en el mundo está lo suficientemente loco como para desenterrar estas cosas históricas que sin duda pondrán de los nervios al gobierno mundial? Está loco. Este mundo se está volviendo un caos. Es imposible para el gobierno mundial perdonar la reaparición de los Poneglips nuevamente en el manga. ¿Puedes callarte? Aún no he llegado a ese punto. Robin. Desapareció durante 800 años, la gran ciudad Shandora, después de todo este tiempo, sigue siendo tan, magnífica, entonces, esta es, la ciudad dorada, Shandora. Robin. Robin. Nunca hubiera pensado que aquí habría Poneglips completamente intactos, los creadores de esos escritos eran los únicos que podíamos usarlos, la verdad en el corazón y la boca sellada, somos los que registramos la historia, junto con el sonido del gran campanario, Robin. Así es. El diario de Nolan decía, debería haber una campana enorme por aquí. Robin. Robin. Todos los libros de la ciudad fueron quemados, se perdió toda su historia. Robin. Una ciudad que una vez fue próspera y que intentó proteger la historia, que pasó con este mundo en ese entonces. La historia volverá a buscaros a todos, por mucho que intentéis enterrarla, gobierno mundial. Dragon dejó el libro de manga a un lado después de dar un comentario adecuado sobre los últimos acontecimientos y miró al joven frente a él. Robin. Parece que estás leyendo el manga en silencio, finalmente has aceptado la situación, cocodrilo. El cocodrilo ni siquiera levantó la cabeza, pero habló diciendo, acepté unirme a ti porque me prometiste que me permitirías conocer la espada del cielo, pero no creas que puedes controlarme como desees. ¿Eh? ¿Quién dijo algo sobre controlarte? Al menos no olvides quién te ha estado salvando de ese perro loco de la marina todo este tiempo. Tan pronto como recordó a Sakazuki, la expresión de crocodiles se volvió nerviosa. En él. ¿Dijiste que, todo empezó hace cuatrocientos años? ¿Tu gente ha estado luchando para volver a casa? ¿No recuerdas que eres el único que queda, y que este lugar pronto caerá del cielo? ¿En él? ¿No eres más que un pedazo de basura bloqueando mi camino, por qué sigues de pie? Weeper. Por mis antepasados. Es el heredero del gran ancestro Calgara, posee las mismas cualidades que, el jefe Shandia no pudo controlar sus emociones en este momento, la actuación de Weeper en el manga fue muy honorable, usando el dial de rechazo dos veces y permaneciendo de pie hasta el final, definitivamente es la sangre del gran guerrero Calgara corriendo por sus venas, me pregunto quién dará a luz a este gran guerrero de los miembros de mi tribu, ¿será Wilder, o tal vez Masaf? Pareces muy emocional, Valgar, suspiro. No eres solo un relleno en este arco, en él nunca te ha... No es como yo, que he sido golpeado mucho, es una pena. Gunfall no ha contado la cantidad de veces que ha suspirado desde que comenzó a leer este arco. El señor Rob nos dejó con la mente pesada por todos estos acontecimientos que probablemente sucederán en el futuro, Am, al menos tienes la suerte de aparecer en el manga, en cuanto a mí, parece que desaparecí con Virka, por las palabras del capitán de los guardianes de Dios y también por tus palabras, Valgar, parece que en él destruyó a Virka antes de mudarse a Esquipía, también me mencionaron ya que soy el caballero del cielo más fuerte que existe. El dios Virka Ardan, también conocido como el caballero del cielo, no había preocupación en su rostro, pero, después de todo, en él ya se había alejado de Virka y los acontecimientos ya no seguirían el mismo camino. Creo que deberíamos tener cuidado con esta persona, en él y aunque todavía es un niño pequeño, todo es posible y... ¿Qué opinas? ¿Qué podemos hacer, cobra? ¿Por qué no lo enviamos al mar azul? En Sloughby, la puerta de la justicia. Ja 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 ja. ¿Por qué el método de lucha de mi nieto es tan estúpido? El buque de guerra del vicealmirante Garb salió de la puerta de la justicia que ya estaba cerrando sus puertas y navegó hacia el destino designado. Este barco era el muro de interceptación más poderoso para los piratas del nuevo mundo que conspiraban para entrar en paradice para llegar a Esquipía. Solo porque hay garpa bordo. Aratilde Ratilde Garbsan, la suerte de tu nieto es muy mala, al comienzo de su viaje, conoció a dos poderosos usuarios de logía, esto es inusual para los nuevos piratas. ¿HMM? ¿Y qué? Necesita enfrentarse a más casos que ese. Después de todo, es el nieto de Garb, dado que eligió ser pirata, debe recorrer un camino difícil. En el barco, Garb y Kusan, cada uno sosteniendo un volumen de manga en su mano, mientras participan en una discusión espontánea. Sin embargo, detrás de sus palabras había significados más profundos que los marines cercanos no podían comprender. Tanto oro de Shandora atraerá a muchos amantes de los tesoros esta vez, eso es molesto. Ja 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 ja. Lo único que tenemos que hacer es aplastarlos, ¿no? Kusan, tengo la sensación de que nos encontraremos con uno de los monstruos del nuevo mundo, que querrá conseguir los poneglips y descubrir dónde está el arma antigua. No solo debemos tener cuidado con los que vienen por mar, sino también con aquellos que vienen por aire, como Shiki y Kaido. Deja que aquellos que vienen a través del mar vengan hacia mí, Garb-san. Este cabrón de Rob no deja de darnos problemas, ahora entiendo por qué el manga One Piece ha estado suspendido durante un año entero. Él vio venir todo esto. A la tilde ratil de la saga de la Isla del Cielo, ¡qué molestia! Pero la historia de Noland y Calgara es demasiado grande para permanecer oculta, y Rob ha hecho un gran favor al revivir sus nombres. Rob se paró frente al árbol más grande de Luper Yard. Suspirotil de qué lugar más extraño, sería extraño si tan solo este lugar no atrajera a tanta gente para intentar llegar aquí, contrario a la apariencia de esta antigua ciudad en el manga, que era mate, frente a Rob todo brillaba con oro en su campo visual. Esta era la ciudad dorada Shandora. Cuando Rob llegó aquí por primera vez con Olvía y los demás, este lugar había estado sin descubrir durante cientos de años, todo estaba oculto en las profundidades de las nubes, incluida la propia ciudad dorada. Pero Rob limpió este lugar y lo reformó, hizo un camino a través de las nubes y abrió una enorme entrada que conduce a la ciudad dorada del interior. Al ser un lugar arqueológico, nadie podía entrar sin su permiso. Los Shandians vivían solo cerca de la ciudad dorada y no dentro de ella. Después de que Shandora ascendiera al cielo hace 400 años, la ciudad dorada se hundió en las nubes, la campana dorada y los poneglips se separaron de la ciudad dorada y terminaron en el punto más alto de Esquipía. Respecto a la campana dorada y los poneglips que estaban en lo alto del enorme árbol, Rob los trajo de vuelta a su lugar anterior, en la cima de la pirámide dorada. Esto fue antes de que volvía a llegar aquí. En cuanto a la tienda de arte que había instalado en este lugar, la colocó fuera de ciudad dorada, pero no estaba demasiado lejos, después de todo, todo dentro del patio superior estaba bajo la autoridad de esta tienda de arte. Me pregunto, ¿por qué tengo esta sensación? ¿Me están observando? Rob miró hacia el cielo pero no encontró nada extraño, vino aquí para hacer un acto de cierre que sería una gran celebración del final de la saga de Skisland, pero no esperaba que alguien lo espiara. Las ruinas de la ciudad dorada ya no estaban cubiertas de nubes por todos lados porque Rob quitó todas las nubes que eran como un techo para este lugar y las movió a otro lugar para que la ciudad dorada volviera de ver el cielo azul después de 400 años. En este lugar, la única presencia cercana a los sentidos de Rob era la serpiente gigante conocida como el Rey del Cielo. Fue fácilmente domesticado por Rob, después de que se le permitiera quedarse dentro de la ciudad dorada. ¿Pero por qué tengo la sensación de que existe otra existencia ahí? Los ojos de Rob se entrecerraron mientras su expresión era seria, su aquí de observación había alcanzado un nivel impactante, ni siquiera cien en él podían compararse con él, pero aún así, no podía decir exactamente lo que estaba sintiendo, si no se concentraba tanto, pensaba que era sólo una ilusión. En el cielo sobre la ciudad dorada. Fufufú, como se esperaba de Rob Chan, sintió mi presencia, un poco. No, no es el momento para eso, déjame ver qué quieres hacer primero. En la ciudad dorada, la sensación de Rob de ser observado se interrumpió como si no estuviera allí. Rob frunció el ceño confundido por esto. Bueno, no importa. Veamos si todos han terminado de leer el volumen. Heas Blue, pueblo del jarabe. Como una espada que perfora profundamente tu cuerpo. Como arrancarse las uñas como si fueran de papel. Cinco granos enormes en tu boca. Ja 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 ja. Un buen puñetazo en la cara. PFT, ja 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 ja. Usopp, este es un completo idiota, ¿qué clase de método de lucha es ese? ¿Viste la expresión de Enel mientras escuchaba sus tonterías? Ja ja ja. Lo miraba como si estuviera mirando a un tonto. No puedo creer que esta persona abandone nuestro pueblo, olvídalo, Nami está tan sexy en traje de baño, ahora entiendo a Sanji, tienes razón, tiene unas tetas muy grandes, dos lectores se limpiaron la saliva, pero sus expresiones se congelaron cuando vieron que el resto de los lectores los miraban con enojo. Cerca de ellos, Yasopp y Bansina querían cavar un hoyo y esconderse en él. Tenemos que aguantarnos eso, Bansina, porque tengo la sensación de que Usopp continuará con ese tipo de espíritu en el futuro, Valgar. Tu antepasado, Calgara, el gran guerrero, tenía una razón por la que debía recuperar nuestro hogar. Weeper. ¿Sólo una razón? Valgar. Sí. Es lo que más lamentó Calgara. El gran guerrero Calgara tenía un muy buen amigo. Weeper. ¿Amigo de Calgara? Valgar. Sí, hace 400 años, su nombre era, Mont Blanc Noland. Es una historia de hace mucho tiempo. Más precisamente, todo sucedió hace 400 años. Hace 400 años, Haya, Grand Line. El Pirata 1. Regresemos a nuestro barco. El Pirata 2. Es solo un humano. El Pirata 1. No, eso es un monstruo. El Pirata 3. Es el demonio de Shandora. El Pirata 4. Afronta al enemigo. Calgara. Calgara. Si quieres vivir, no te muevas hasta que yo diga a lo contrario. El gran guerrero de Shandora, Calgara. El Explorador 1. Almirante, bienvenido de nuevo. Noland. Ah. Eso fue demasiado fácil. Toma. El Explorador 1. ¿Eh? Una, cuerda. El Explorador 1. Wow. El Explorador 2. ¿Qué es eso, Almirante? Noland. Esa es nuestra comida. No valen nada. Miren sus caras de tontos, Lugnell Almirante del Mar del Norte. Mont Blanc Noland. La verdad es revelada. Azul Norte, nación de Lugnell. Papá, Noland parece muy valiente, ¿no era Noland solo un hombre débil y mentiroso como en la historia que me contaste? Lo siento, hijo, tu padre debe haber cometido un error esta vez. Almirante de un barco explorador, Noland existía hace 400 años. Debe haber sido el orgullo de la familia Mont Blanc, siento un dolor terrible ahora, ya no puedo terminar este libro. Tienes que ver esto, cortó lo que los antiguos shandianos llamaban Kasy Gami con un solo corte de espada para que no hicieran un sacrificio inútil. Esta enorme serpiente, la cortó con un solo ataque de espada, ¡qué fuerza! ¿Es este el verdadero Nolandi? Entre la multitud, los pocos miembros del clan Mont Blanc que estaban escuchando todo esto no pudieron controlar sus emociones y rompieron a llorar. Ni siquiera sabían lo asombroso que era su antepasado antes de eso. Además de un explorador, el antepasado era en realidad, un botánico. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo esto la espada del cielo? Ni siquiera nosotros, sus nietos, sabemos cómo es, querido, no necesitas pensarlo demasiado, entiendo tu estado emocional ahora, pero míralo desde el lado positivo, todos sabrán ahora qué clase de gran hombre era el antepasado. Mira esto, querida mía, el antepasado ha salvado a la tribu shandians de la plaga. La esposa del jefe Harry se refirió al libro de manga. Calgara. Dime, ¿qué acabo de matar? Noland. Es una serpiente. Calgara. No, no es eso. Yo maté al dios. El dios al que llama serpiente. Calgara. La maldición que ha estado matando a todos. La llama es una enfermedad curable, ¿de verdad puedes salvar a mi pueblo? ¿De verdad puedes hacer eso? Calgara. Noland. Volverás. Te esperaré. La campana sonará para ti. Cuando intentes regresar, no te pierdas. No dejes que las tormentas te detengan. Luego nos volveremos a encontrar, y nos reuniremos como amigos. El explorador 1. Almirante, el explorador 2. Almirante. Calgara. Vuelve, por favor vuelve algún día, la campana siempre sonará para ti. Hasta que regresas. Noland. Nos volveremos a encontrar. Lo prometo. Calgara. Noland, hicimos una promesa, ¿verdad? Así que nos volveremos a encontrar algún día. No te extrañaré cuando finalmente regreses aquí. Espera un poco más, te avisaré, que seguimos aquí. Muchas cosas cambiaron desde que te fuiste. Las plantas han estado creciendo bien y mi hija se casó con Seto. Tengo tantas cosas que contarte, Noland. Nos volveremos a encontrar aquí algún día. Lo prometo. Calgara. Debemos volver a encender la luz de Shandora. Entonces esta es la historia del antepasado, ¿puedes dejarme sola un rato, Nadia? La esposa de Harry, que se llamaba Nadia, cerró la puerta detrás de ella, dejándolo solo como él quería, pero ella se quedó junto a la puerta, sin poder escapar, las lágrimas de los hombres son difíciles de mostrar, pero cuando aparecen, serán más fuertes que una presa rompiéndose. Ella podía oírlo llorar claramente. Ella se sentó allí llorando suavemente, incapaz de aclarar su mente. No solo los descendientes de Noland, sino todos los demás en el mundo que se han visto profundamente afectados por la historia de Noland y Calgara. Ah, Sniff Sniff. Mis lágrimas, no dejan de fluir, no me siento bien, me duele, me pregunto qué tan doloroso fue para Noland en el momento de su ejecución. Qué mala suerte, pero dada la fuerza de Noland, ¿por qué dejó que lo ejecutaran? Así que esta es la historia de los 400 años, así empezó todo, esta es una verdadera epopeya. Qué hombre tan legendario es Mont Blanc Noland. En este lugar donde todo comenzó se podía ver a un niño que se parecía un poco a Noland, quien se encontraba en una situación emocional muy mala. Todo lo que sabía sobre su antepasado era tan poco que es insignificante frente a lo que le mostró el manga. No sólo él, sino todos los miembros de su clan desde su padre hasta su abuelo y todos los demás, 400 años era tiempo suficiente para olvidar toda la información sobre una persona. Pero el manga literalmente ha revivido el recuerdo de Mont Blanc Noland y Calgara. Todo lo que aparece en el flashback ha sido contado nuevamente. Incluso la serpiente Nola, que era descendiente de Kasigami, reveló su historia y la razón de su asociación con la ciudad dorada. Incluso la aparición de la ciudad dorada en el apogeo de su gloria no ocultó el esplendor de la historia de Noland y Calgara. La historia del antepasado Noland, es tan grandiosa, ya no me arrepiento de nada. Aunque su rostro estaba cubierto de lágrimas y mucosidad, su rostro aún sonreía. Mont Blanc Cricket miró hacia atrás y no se sorprendió al ver a varios piratas y matones llorando amargamente mientras la historia de Noland y Calgara los conmovía profundamente. Saber algo y no saberlo son dos cosas completamente diferentes. El manga es la encarnación literal del conocimiento sobre algo. Antes de hoy todo el mundo desconocía la verdadera esencia de Noland. Antes de hoy todo el mundo ignoraba la existencia de alguien como Calgara. Pero a partir de hoy ya no será lo mismo. De repente y sin previo aviso, un sonido divino sonó como una campana, pero en una escala diferente. Este sonido resonante dejó la mente de todos en Jaya en blanco, todos dejaron de llorar y miraron con asombro el cielo. Hace dos años, en las ruinas de Shandora. Ese día, Rob trajo a Olvía y su grupo de camareras aquí para darle los poneglips como regalo. Antes de eso, había bajado la campana dorada que contenía los poneglips desde lo alto de la enredadera gigante. También derribó la ciudad dorada perdida que se encontraba entre las nupes justo debajo del santuario de Dios y la devolvió a su verdadero lugar en el ojo derecho del cráneo. Por supuesto, no destruyó el santuario del Dios en este proceso, pero expulsó a Ganfall y a sus subordinados de él sin darles ninguna cara. Ganfall no quedó insatisfecho y aceptó mudarse a otra ubicación en Upper Yard. Olvía, Rauge, Sora, Matriarch y Vegmer estaban recordando ese día. El día que Rob les contó la historia de un hombre desafortunado que vivió hace 400 años. El barco del almirante Noland se perdió en el Grand Line lleno de tormentas, pero el sonido de una campana acortó las distancias y llegó a los oídos de Noland indicándole que siguiera el sonido como si la campana dijera estamos aquí. Gracias al sonido de esa campana, Noland y su tripulación finalmente llegaron a tierra y se regocijaron porque no habían pisado tierra firme en mucho tiempo. Haya era hace 400 años la tierra que habían pisado. Pero pronto se encontraron con problemas. Haya tenía su propia gente nativa a la que no le gustaban los extranjeros y los llamaban invasores. La historia era intrigante para una arqueóloga con inclinación por el pasado como Olvía, por lo que escuchaba con intenso interés y no se perdía ningún detalle, por pequeño que fuera. Incluso Berjemere, que en aquel momento era una adolescente traviesa de 16 años, se sintió atraída por la historia y escuchó con asombro. Entonces, ¿qué pasó después? Debe haber alguna razón para que los shandianos estén enojados con Noland y sus camaradas, eran buenos amigos hace poco tiempo, ¿qué pasó? Continuaré, ten paciencia, porque se sintió culpable después de enterarse por su subordinado de que habían pecado al talar los árboles de sus espíritus ancestrales. Ordenó a sus subordinados que dejaran todo el oro que habían tomado como penitencia por su error. Pero cuando el barco ya estaba zarpando de Haya, Calgara, que parecía triste, llegó y no paraba de gritar que esperaría a que Noland regresara y que la luz de Shandora seguiría guiándolo la próxima vez que viniera a esta isla, en ese momento, los buenos amigos supieron que no había desacuerdo entre ellos. Así que Noland se fue con la mente relajada, con la esperanza de volver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que el malentendido se haya resuelto! Olvía estaba feliz con este final feliz. Sí, yo también estoy feliz. Lo mismo le pasó a Sora, quien se secó una pequeña lágrima que se formó en el costado de su ojo, pero su sonrisa era aún más brillante. Un, yo también, no esperaba que Noland realmente no fuera un mentiroso y encontrara la ciudad dorada ya, pero ¿qué pasó para que luego lo llamaran mentiroso? Rouge quería saber la verdadera razón de todo. Después de un tiempo, las sonrisas de las chicas se transformaron en lágrimas de tristeza, incapaces de volver a sonreír, porque el final de la historia era muy triste e inmerecido. Al final, Noland murió y ni siquiera sabía si su amigo estaba a salvo o no, incluso en el momento de su muerte, su única vacante era la seguridad de su amigo y su tribu, su muerte fue muy triste y fue llamado mentiroso durante siglos incluso después de su muerte, lo fue, Noland es una verdadera encarnación de la injusticia celestial en este mundo. Calgara también murió en batalla y su único arrepentimiento es no haber podido volver a tocar la campana para guiar a Noland a Jaya nuevamente. Aquí termina la historia de Noland el mentiroso. Rob no pudo evitar sonreír amargamente al ver las caras llorando de las mujeres, bueno, incluso él lloró mucho cuando vio por primera vez la historia de Noland y Calgara en el anime cuando todavía estaba en su mundo anterior. Snifteel de querido, ¿por qué no tocas la campana ahora? Creo que Noland lo oirá donde sea que esté ahora, esta campana ha estado en silencio durante cuatrocientos años, no hay problema en que permanezca en silencio por un ratito, la haré sonar a tiempo, confía en mí. Y cuando es el momento adecuado. Cuando ese día llegue lo sabrás naturalmente. En ese momento, el maravilloso sonido de una campana resona en todo el cielo, llegando incluso al suelo a diez mil metros de distancia. Era como una luz que iluminaba todo, como el canto de los dioses, reconfortante y poderoso. El sonido de la campana interactúa directamente con el subconsciente de sus oyentes. Todos en la tienda de arte podían oír el timbre. Olvía se secó las lágrimas con una gran sonrisa en su rostro. Entonces, ha llegado el momento, cariño, eres increíble. Sí, el hermano Rob es muy genial. Beimer se secó las lágrimas en señal de que recordaba la historia que Rob les contó dos años antes. Yo también recordé esa historia en el momento en que escuché por primera vez el nombre de Noland en el manga, escucharlo de Rob y verlo en el manga son dos cosas completamente diferentes, me pregunto si Noland alguna vez volverá a escuchar la campana. Los ojos de Sora ya estaban rojos de llorar. Suspiro Tilde Rob siempre me sorprende, lo que hizo esta vez es inimaginablemente grandioso, lo que hizo por alguien que murió hace 400 años es una verdadera nobleza. Rouges se perdió en sus pensamientos, cuanto más pensaba más sentía que Rob era un gran, muy gran hombre. Mientras haya alguien como el Benefactor Rob en este mundo, todo estará bien, me pregunto si ver a su yo futuro como un tipo cruel afectaría negativamente a Enel Chan. Matriarch cerró el manga que había terminado y se sentó allí escuchando el gran sonido de la campana como todos los demás en la tienda. En la taberna de la tienda, Pagaya y Claudia quedaron atónitos ante el sonido de la gran campana. Esta es la canción de la isla. Así que esta es la canción de la isla que nuestros antepasados escucharon hace 400 años y es tan reconfortante y esposo, ¿qué tal si aceleramos el nacimiento de Conis Chan para que ella pueda disfrutar de este maravilloso sonido como nosotros en el futuro? En la sección personal de la tienda de arte, la pequeña Robín dejó de jugar con los otros niños y se quedó mirando con asombro el techo, el lugar en el que se encontraban no parecía un espacio cerrado, sino más bien un área abierta con vista al cielo azul y las nubes blancas. Era un lugar perfecto para que los niños jugaran, ¿qué sonido más maravilloso, papá está haciendo algo grandioso otra vez? La pequeña Robín inclinó la cabeza hacia un lado confundida, pero rápidamente se encogió de hombros y pensó que su padre estaba haciendo algo otra vez. Me pregunto si el padre Rob hace sonar una campana enorme o algo así. La pequeña Ancock estaba más confundida pero el sonido de la campana la hizo sentir muy cómoda. Lo mismo ocurre con los demás niños. Al oír el sonido de la gran campana, los ojos de los shandianos se llenaron de lágrimas y lloraron amargamente frente a la estatua del gran guerrero Calgara. En el palacio real de Arabasta, el jefe Shandia se secó las lágrimas y cerró el manga que había terminado. La luz de Shandona que tanto hemos anhelado escuchar aunque sea una vez, aquí resuena de nuevo con su sonido sagrado desde el cielo. El sonido de la campana dice, estamos aquí. Gan Fall se levantó y caminó lentamente hacia él antes de inclinarse hacia él en un movimiento repentino. Sé que no puede borrar el rencor de una guerra de 400 años, pero lamento todos los pecados que mis predecesores le hicieron a su tribu, Gan Fall, Dios no necesita arrodillarse ante nadie. Cobra miró esta escena frente a él y no pudo evitar asentir complacientemente, ese era el punto del manga. No puedo creer que en él haya llegado a este nivel de odio en el manga, realmente destruyó la isla Ángel. Pero sobrevivió al final, no digas, la tierra infinita a la que aspira ir, ¿tiene intención de regresar a Beard? Para el dios de Virka, esta pregunta era más importante. Los esquipiáns que vieron su hogar destruido en el manga lloraron por el sonido de la canción de la isla porque significa una cosa, cuando la campana suene de nuevo la pelea habrá terminado. La gente de Arrabasta también lloró, después de todo, aunque la historia de Esquipiá no tenía nada que ver con ellos, eran humanos y tenían sentimientos, la historia de Noland y Calgara fue profundamente conmovedora. Tal vez porque no escucharon la campana que sonó en el manga cuando Luffy la golpeó, no se vieron demasiado afectados por la historia, después de todo, seguía siendo una historia de manga y no una realidad viva, pero cuando la campana sonó en el mundo real, sus sentimientos en realidad se amplificaron enormemente y se produjo un enorme torrente de emociones. Miles de cartas fueron enviadas directamente a su corazón con cada timbre de campana. Soy la campana de la luz de Shandora, estamos aquí, érase una vez, la capital de la historia. Cada timbre que sonaba decía esas palabras. Luffy. Lo viste ahí abajo, ¿verdad? Luffy. La ciudad dorada. La ciudad dorada existe. Luffy. No fue mentira. Cricket. No estoy buscando el oro, para demostrar la inocencia de ese hombre. Esto, entre el hombre que arruinó mi vida y yo, es un duelo. Luffy. El antepasado del señor cabeza de diamante, no estaba mintiendo. Tengo que decirle que Noland no estaba mintiendo y griega. La ciudad dorada está aquí en el cielo. Luffy. Si toco la campana muy fuerte, estoy seguro de que la oirá. De lo contrario, seguirá sumergiéndose en el mar intentando encontrar esta ciudad dorada, y eso es peligroso. Luffy. No puedo dejar que ese bastardo de Enel tome la campana. Tengo que tocar la campana tan fuerte que todos en los mares azules la oigan. Por eso me quedo aquí, y tocaré la campana dorada pase lo que pase. Oye, señor cabeza de diamante. ¿Lo oyes? La ciudad dorada está aquí. Durante los 400 años, la ciudad dorada, siempre ha estado aquí en el cielo. Cricket. Oye, chico, entonces la ciudad dorada, es rosa hasta allí arriba. ¿Eh? Gracias por decirnoslo. Cuando la mayoría de la gente terminó de leer el volumen completo, el sonido de la campana continuó difundiendo su hermoso sonido en todas partes del cielo e incluso en el mar azul de abajo. Los pájaros gigantes del sur en el cielo reaccionaron con mucho entusiasmo tal como en el manga, y lo mismo ocurrió con los pájaros más pequeños del sur en la isla Jaya de abajo. A los espectadores les pareció como si los pájaros de las dos islas estuvieran bailando y cantando de alegría cuando oyeron nuevamente el llamado de la campana. Como si algo en los genes de estos pájaros estuviera programado para reaccionar de esa manera en el momento en que escuchaban el sonido de la campana aunque nunca lo hubieran oído antes. Solo la serpiente Nola, que en ese momento estaba llorando y bailando felizmente frente a Rob, había escuchado la campana antes porque ahora todos saben que Nola era amiga de Calgaryen Holland en ese momento hace cuatrocientos años. Ya veo, así termina mi historia, ¿eh? Seré el único de mi familia que descubrirá la verdad con la ayuda del sombrero de paja, Lucy. ¡Qué sonido tan hermoso! Espero que dure para siempre. Gracias Robson. ¿Qué es esto? ¿Un barco mercante? Un barco mercante apareció en el horizonte con el logo de la compañía de cruceros mundial, y después de un rato, se detuvo cerca de la mitad de la antigua casa, y hombres uniformados descendieron y marcharon hacia Cricket y sus seguidores. Supongo que usted es Mont Blanc Cricket, ¿no, señor? Uno de ellos habló con una expresión amable. Cricket no mostró signos de nerviosismo, después de todo tenía sus suposiciones. Este lugar pronto se convertirá en un campo de batalla, es peligroso quedarse aquí, tenemos la misión de llevarte sano y salvo al país del Gnel. El hombre musculoso sacó su tarjeta de cazador, lo que sorprendió a Cricket, sus guardaespaldas y el resto de los matones que estaban alrededor. Esta persona era un cazador de clase B. Un aterrador dragón azul se elevó hacia el cielo de Grand Line. Había estado volando durante mucho tiempo y acababa de pasar por la primera parte de Grand Line. El oro, los poneglyps que tienen información sobre Poseidón, ángeles y guerreros, varios tesoros y secretos, todo eso será mío para fortalecer mi reino de bestias. En el pasado, Kaido sabía de la existencia de las Islas del Cielo, pero no sabía que una de ellas tendría recursos tan preciados, pero cuando supo que existía todo esto ahora, no lo dejaría ir fácilmente incluso si iba a pelear una feroz guerra por ello. ¡Worororo! Parece que Roger irá allí algún día como aparece en el manga. Hipotilde tilde. Ah, si supieras lo que te perdiste, Capitán Rox, lamentarías tu muerte ese día, esta era se ha vuelto más animada. La era en la que todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. La era del manga. ¡Wororororo! Valgar. ¿Puedes, realmente descifrar ese idioma antiguo? Robin. HMM, el arma antigua con un poder tan fuerte que, fue nombrada en honor al dios, Poseidón. Gente del cielo. Un arma antigua. Tenemos algo así aquí. Robin. Otra arma que lleva el nombre de un dios. ¿Es como el Plutón de Arabasta? Todas estas cosas peligrosas aún esperan ser descubiertas. Robin. ¡Qué desperdicio de esfuerzo! Esto no es algo que deseo aprender, gente de Shandia. Oigan, esperen. Hay unas palabras al costado. ¿Las vieron? Llegamos aquí, encontramos al siguiente y seguimos su guía. El pirata, Gol de Roger. Alto en el cielo, islas flotantes volaban hacia un destino conocido, pero los que estaban a bordo oyeron la risa loca del famoso león dorado. Gol de Roger. Así que ha sido un nombre falso todo este tiempo. ¡Qué zorro tan astuto, Roger, Gia-Aia! Pero esta vez, tu ex miembro de la tripulación ha revelado tu pequeño secreto, el clan de entonces, no es de extrañar. Poseidón. Hay información sobre esa arma. ¿Por qué no revelaste más sobre ella como lo hiciste con Plutón? ¡Maldito tipo! Bueno, por ahora con conseguir el ponegrip y la campana dorada es suficiente, seguro que los conseguiré, esta vez no será Roger quien lleve este texto al punto final del Grand Line. Capitán. Parece que hemos cruzado la línea roja. Ahora estamos en el paraíso. ¡Qué bien! Llegaremos más rápido a Skiisland, ya que nos estamos acercando a Haya, así que llegar a Skipiea será pan comido. Llegamos aquí, encontramos al siguiente y seguimos su guía. El pirata, Gol de Roger, el resto de la tripulación. Punto punto punto. El barco Oro Jackson había salido de las profundidades del mar hacía un tiempo y se dirigía hacia la isla Haya, que se consideraba el mejor punto de partida hacia Skipiea, pero lo que apareció en el manga hizo que se miraran en shock durante mucho tiempo sin decirle una palabra. Ja 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 ja. Mi nombre completo ha sido revelado al mundo, parece que ya llegamos a Skiisland en el manga, no hace falta decir nada sobre Rock, que reveló mi verdadero nombre, ya he estado esperando eso durante mucho tiempo, desde el primer capítulo, cuando puso mi nombre Gold Roger y he estado esperando este día. Así que no estoy enfadado. Al contrario, ocultar el nombre ya no tiene ningún sentido. No lo estaba ocultando en primer lugar. El gobierno mundial es el que está equivocado en mi cartel de búsqueda, lo más importante ahora es este texto, Poseidón, esto causará un pequeño problema, aunque será menos severo por parte del gobierno mundial ya que Rock no reveló la ubicación del arma. Pero no esperes a que los monstruos del nuevo mundo se calmen. Solo el nombre del arma antigua causará un gran alboroto, prepárense mentalmente para entrar en una pelea, nos dirigimos al epicentro del conflicto. ¿No es mejor, capitán? ¿Nosotros también queremos participar en las batallas, después de todo, no hemos participado en ninguna desde la batalla naval de Arabasta? ¿HMMM? ¿Qué dijiste, Katakuri? Hay muchas flotas de piratas famosos en el nuevo mundo que se reúnen para cruzar el cinturón de la calma. Es un escenario similar a lo que sucedió en la guerra marítima de Arabasta de los últimos meses, otra cosa, la noticia de la aparición de Poseidón ha sumido al nuevo mundo en el caos. Mamá, mamá. Otro gran evento en el horizonte. Como era de esperar de Rob, alguien como él está causando revuelo con los cambios una vez que salga a la actualización del manga. Un hombre así, me pregunto cómo sería tener con él, uh. Será divertido. Peróspero, conduce el barco más rápido hacia nuestro destino, la isla Jaya. Peróspero frunció el ceño al oír las obscenas palabras de su madre, ¿pero podría decir algo para objetar? No puede, entendido, mamá. Por supuesto, no nos arriesgaríamos a viajar en el nocapestream o algo así, mi nave está hecha de partes de mi alma. Hacerla volar a esquipía no es ningún problema. Charlotte Linlin se paró con gracia en la parte delantera del barco, colega Queen Mama Chanter, mientras se lamía los labios rosados mientras pensaba en succionar a Rob debajo de su cuerpo. Su figura era tan seductora y su cuerpo gigante sólo añadía puntos sexys a su encanto. Ella bajó su sombrero hasta la frente mientras una sonrisa emocionada apareció en su rostro. Seamos nosotros también parte del próximo evento, dejaremos la historia con los ecos de la gran campana. El dominio de los dioses estaba en gran alboroto en ese momento. Nos detuviste otra vez. Estamos cansados de tu fea cara, bastardo. A su lado, el guardián del dragón celestial lloraba sin lágrimas. Si hubiera tenido el coraje absoluto, habría dicho esta frase con seguridad. ¿Alguna vez te has mirado al espejo antes de llamar feo a alguien? ¿Sabe lo que está haciendo, comandante en jefe común? ¿Estás bloqueando nuestro camino públicamente, no sabes que incluso con tu alta autoridad serás ejecutado sin piedad si insultas a un dragón celestial? Sin mencionar que tus acciones actuales son mucho más serias. ¿Estás bloqueando el camino a muchos dragones celestiales? Al escuchar eso, los agentes del gobierno mundial que rodeaban a los dragones celestiales temblaron. A pesar de sentir en ojo hacia el feo dragón celestial, al que llamó feo, el comandante en jefe común mantuvo la compostura y habló en voz baja. Son órdenes de los cinco ancianos, ningún dragón celestial puede abandonar la Tierra Santa, ¿sabes que las órdenes de los cinco ancianos son absolutas, verdad? Los cinco ancianos también son dragones celestiales. No tienen derecho a impedirnos que nos vayamos. Un dragón celestial habló con expresión enojada, soñó con dormir con un hermoso ángel en la isla del cielo pero no esperaba que le impidieran irse sin mencionar que su solicitud de establecer una expedición de escolta también fue rechazada. Esto le hizo sentir muy enojado. Está bien, por favor ve al castillo de Pangea y haz que los cinco ancianos rindan cuentas de esta decisión. Una vez que dijo eso y les dio un camino para ir al castillo Pangea, las expresiones de enojo de los dragones celestiales se convirtieron en miedo, podían decir cualquier cosa frente al comandante en jefe del gobierno mundial. Pero definitivamente no podían decir eso frente a los cinco ancianos. ¿Puedes al menos decirnos por qué? Habrá una guerra despiadada entre piratas en la isla del cielo, ir a un lugar como este es demasiado peligroso, Kong se detuvo por un momento al sentir que a esos dragones celestiales no les importaban los piratas de los que estaba hablando. Era como si los estuvieran mirando desde arriba. Supongo que lo tomás simple, los piratas de los que hablo son muchas veces más fuertes que el enel que viste en el manga, tan pronto como dijo eso, los rostros de los dragones celestiales se pusieron pálidos, Después de todo, habían visto el poder de enel, alguien como el que podía destruir una isla era una existencia aterradora, no podían imaginar tener personas mucho más fuertes que en el. Parece que el alboroto de abajo ha disminuido. HMMM. ¿Cómo se ha vuelto más efectivo al detener a los dragones celestiales o estoy imaginando cosas? En el castillo de Pangea, la atmósfera era extremadamente sombría e inestable. Y la razón es, bueno, la razón es muy clara. Olvidémonos de esos gusanos ahora, en cuanto al manga, esto es demasiado, no podemos soportarlo más. No veo ninguna paz mientras el manga de One Piece publique capítulos. Por primera vez apareció una expresión de enojo en contraste con el rostro indiferente que solía mostrar Gorosei con su larga barba. Es bueno que no haya revelado el paradero de Poseidón esta vez, parece que se ha vuelto más cauteloso esta vez, a diferencia de la última vez. Este volumen ha mostrado mucha información, ahora, todo el mundo sabe sobre Shandora y el Poneglip, que los antiguos shandianos lo protegieron y por eso fueron destruidos. Si piensan un poco, pueden asociar al enemigo que destruyó la civilización Shandora hace 800 años con el gobierno mundial. Y es eso difícil de deducir. Suspirotilde ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos otra solución que seguir invirtiendo en el manga, Air of the World, el arma más efectiva para contrarrestar las consecuencias de One Piece. ¿Tienes razón, que hay de nuevo en ese pájaro, Morgans? Aceptó después de que le ofrecimos suficientes beneficios. Escuché que pidió una licencia gubernamental para trabajar como periodista, pero rechazó algunas disposiciones que nos permiten hacer cumplir lo que debe publicarse en su periódico. E. ¿Qué pájaro arrogante, del manga al periodismo, cómo se llama el nuevo periódico? Es un pájaro muy ambicioso, dijo que su nombre es periódico de la economía mundial, vigilemos de cerca a este tipo, es un pájaro astuto, pero lo necesitamos para difundir el manga en el nuevo mundo, es indispensable para eso. La campana ha dejado de sonar, supongo que era el profesor quien estaba tocando la campana, parece que él también está aquí en el patio superior, Doflamingo se ajustó las gafas y miró en dirección a la enredadera gigante. Ja ja ja. No sé por qué, pero tengo la sensación de que los próximos eventos serán divertidos, en él, parece que decidiste unirte a nuestro equipo, ¿verdad? Bueno, no tiene sentido que siga guardando esta fruta del diablo conmigo, Toma, cómela, Doflamingo arrojó una fruta del diablo con forma de uva de color azul oscuro con varios patrones de rayos y un tallo negro que mantenía unidas las uvas. Esta fruta del diablo, la voy a comer ahora. ¿Y por qué te lo di, idiota? Cómelo, las cosas de aquí serán vitales más adelante, no queremos una carga. La expresión tensa en el rostro de Enel se volvió seria después de escuchar las duras palabras de Doffy. Después de eso no lo dudó y se lo comió inmediatamente, ni siquiera mostró ninguna reacción ante su repugnante sabor. Tan pronto como lo comió, se formaron rayos azules en su cuerpo y desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Rayo. Oh, hombre, ¿cuál es tu relación con el rayo? Rocinante dio un paso adelante y preguntó mientras miraba Enel. ¿Tiene un sabor repugnante, no? ¿Cómo se siente? ¿Puedes invocar un rayo? Enel miró aturdidos sus manos, podía sentir que su cuerpo se hacía más fuerte justo después de comer la fruta, con el pensamiento de dos alas hechas de rayos apareciendo en su espalda mientras sus piernas y brazos también se convertían en garras de pájaro hechas de rayos. Esto. Un zoan mítico. ¿Stunderbird? Doffy ya ha leído la enciclopedia de las frutas del diablo, así que aprende sobre las habilidades de las frutas del diablo de un vistazo. ¿Qué bastardo con suerte eres? Esta fruta es más versátil que la fruta del rayo, solo dependerá de tu nivel de habilidad y esfuerzo. A partir de ahora, con tu talento, definitivamente superarás a tu yo futuro. Se lo dio, parece que siguió mi idea con atención, buen discípulo. Rob se sintió satisfecho al notar las acciones de Doflamingo con la habilidad perspectiva de Dios, fue su idea que Doflamingo invitará a Enel a su equipo y le diera la fruta del diablo. Desde el principio, Rob planeó reclutar a todos los personajes potenciales para su facción, sin importar si eran buenos o malos. Rob dejó de tocar la campana y de observar al grupo de Doflamingo, luego volvió a centrar su atención en un lugar específico en el cielo. La voz parecía venir de otra dimensión que trasciende el tiempo y el espacio y cayó directamente en los oídos de Rob, de repente, el cielo despejado sobre Rob se volvió sombrío y negro como si la atmósfera sobre él hubiera desaparecido por completo dejando un espacio en blanco arrastrándose hacia su ubicación. Rob se quedó estupefacto mientras miraba las estrellas que llenaban toda su percepción sin poder anticipar esta escena, de no haber estado sintiendo el suelo bajo sus pies habría pensado que había sido transportado al espacio interestelar en lugar de creer que todavía estaba en las ruinas de la ciudad dorada. En medio del cielo estrellado, una anomalía apareció en el espacio que parecía un desgarro y luego emergió de ella una figura que vestía una larga túnica negra con una corona decorada con oro en la cabeza y era una mujer. Parecía un sol en el espacio oscuro, por lo que a Rob le resultó fácil verla con claridad. Ella tiene la piel blanca y clara, cabello rojo como la sangre pero largo como una cascada, y tiene piernas largas y suaves, luego sus ojos eran del mismo color que su cabello. A primera vista, Rob se sorprendió por la existencia de una super belleza en este mundo. Ella estaba flotando en el cielo estrellado mientras miraba a Rob con una suave sonrisa, pero al momento siguiente su frente se apretó y un tercer ojo apareció como una visión aterradora. En el momento en que el tercer ojo se abrió, Rob sintió miedo por primera vez desde su llegada a este mundo, era un miedo incontrolable como si estuviera parado frente a una forma de vida superior a él. Su forma no daba miedo, solo la hacía más hermosa. Lo que daba miedo era que el tercer ojo no era un ojo humano, sino que parecía el ojo de un dragón. Como esperaba, incluso con el ojo del principio, no puedo mirar a través de ti, eres muy interesante. Su voz era tan suave que sonaba tan hipnótica, si una persona normal la escuchara, se convertiría en un juguete en la mano de esta mujer y obedecería todas sus órdenes de por vida, eso fue lo que sintió Rob. Rob recuperó la compostura y luego su expresión se volvió fría. Ya se había dado cuenta de que en la situación actual estaba claramente en peligro. Toma, ponlo aquí, gracias por trabajar duro. No es nada, es nuestro deber. En medio del país del Dneel mucha gente se concentró en este momento para construir algo. Fueron tantos civiles los que participaron en la construcción de esta cosa que probablemente tomará algún tiempo construirla, pero debido a la importancia de esta cosa, todo el oro que posee el país se utilizó para construir estas dos estatuas. Dos estatuas de oro puro, en cuya construcción participaron muchos civiles bajo la supervisión de ingenieros y escultores especializados. El encargado de elaborar las estatuas estaba mirando el dibujo de las mismas en sus manos cuando detrás de él se escuchó la voz del presidente del país. El corte de pelo en forma de diamante resaltaba sobre la cabeza de Harry. ¿Realmente parece el corte de pelo del señor Nolan? Sí, debería serlo. Ah, lo siento, quiero decir que todo va bien, no se preocupe señor presidente, «Terminaremos de construir las estatuas de oro de Calgara y Nolan antes de que su hijo regrese». Esta mujer frente a él coincidía perfectamente con los rasgos de la persona más aterradora y misteriosa de este mundo. «Eres la reina de este mundo, Imu, ¿verdad?» Una mirada de sorpresa apareció en los ojos de la mujer, pero no duró mucho. Rápidamente se acercó a Rob hasta que sólo quedaron unos centímetros entre ellos. Durante todo este tiempo su aquí de observación había estado fijado en su cuerpo, en el momento en que ella intentara hacer algo malicioso, él explotaría con todas sus fuerzas para atacar. Para Rob, la situación actual era extremadamente peligrosa, estaba atrapado dentro del extraño campo de poder del otro bando sin siquiera saberlo, y esto sólo le hizo darse cuenta de que el enemigo frente a él era más fuerte que él. Quedarse en ese lugar le hizo perder lentamente el sentido. Si se metiera en una pelea, sin duda sería derrotado. ¿Realmente sabes mi nombre, sabes todo sobre mí o hay un límite a tu capacidad para prever el futuro? Rob no sabía qué responder, simplemente se quedó allí en silencio, mirando en estado de shock un tercer ojo que parecía estar arrastrándolo hacia un mundo completamente diferente. La conciencia de Rob desapareció gradualmente de su cuerpo mientras apareció en un dominio oscuro, el mundo ante él parecía sin estrellas, a diferencia del campo de poder en el que estaba antes. En este lugar no había nada más que espacio negro. Rob no sintió el flujo del tiempo en este lugar, parecía que habían pasado millones de años desde que su conciencia llegó aquí. Habían pasado millones de años así, pero su conciencia no estaba muerta y permanecía consciente en ese espacio que estaba desprovisto de cualquier signo de vida. En ese espacio, casi todos los sentidos de Rob se habían embotado, no podía pensar, hablar o incluso moverse. Sentía que su conciencia estaba activa, pero nada más. De pronto, una luz apareció de un lugar que parecía lejano y cercano a la vez, las estrellas comenzaron a formarse en el espacio oscuro y se acercaron poco a poco. Estos cambios llegan al espacio que lo rodea, la estrella más cercana que apareció frente a él era un sol muy brillante. Entonces se formó un planeta azul justo frente a él, el planeta era muy grande pero era un planeta completamente acuático, pasaron incontables años y la vida comenzó a formarse en el planeta acuático, evolucionó desde pequeños peces hasta enormes monstruos marinos que cubrían los mares por completo. Pero un día un enorme meteorito apareció en el horizonte del planeta azul y se estrelló con él, el planeta azul no fue destruido sino que perdió toda su agua y vida y se convirtió en un planeta de magma. Los restos del meteorito y los restos de un planeta masivo se combinaron para formar un planeta más pequeño cerca de él, formando finalmente la luna. El tamaño del planeta se redujo y la vida en su superficie casi se extinguió. Pero con el paso de una increíble cantidad de años, el cielo comenzó a llover sobre el planeta, y los mares volvieron a llenar todas las partes del planeta. Pero esta vez la Tierra apareció en diferentes partes del planeta, las plantas comenzaron a crecer en las islas a excepción de un lugar, un enorme continente rojo que dividía el planeta en cuatro mitades. La vida comenzó a aparecer nuevamente y a florecer, y varios tipos de criaturas marinas y terrestres aparecieron en la superficie de este planeta, pero todavía no había seres inteligentes. Pero un día otro meteorito cayó en el planeta Seas, pero esta vez era mucho más pequeño que no causó ningún daño evidente. Pero después de que pasaron muchos años, un árbol negro comenzó a crecer del mismo lugar donde cayó el meteorito, resultó que había estado creciendo todo este tiempo bajo el mar, y finalmente las ramas del enorme árbol salieron del mar y cubrieron una gran parte del planeta. Este enorme árbol ha producido criaturas vivientes. Esos demonios de este mundo son demasiado poderosos, con sus diversas habilidades sobrenaturales han convertido a las criaturas vivientes del mundo en alimento para el árbol madre, el árbol de los demonios. La era de los demonios duró millones de años, pero un día todos desaparecieron de repente de manera incomprensible. El árbol de los demonios también. Parecía como si el mundo anterior estuviera en la era de los demonios, pero en un segundo se convirtió en una era diferente. Antes de eso, era un mundo infestado de demonios. Después de eso, se convirtió en un mundo lleno de humanos que poseen una civilización avanzada y varias otras criaturas como hombres-pez, visones, gigantes, dragones y muchos otros. Incluso en la luna aparecían criaturas que parecían una mezcla de humanos y ángeles y también tenían su propia civilización. El mundo anterior parecía una versión demo incompleta de un juego, pero el mundo actual era una versión completa del mismo juego. Pasaron miles de años y comenzaron guerras que aniquilaron todas las partes del mundo a través de los siglos. Hubo épocas en las que los humanos gobernaron el mundo, y otras épocas en las que los gigantes gobernaron, y otras épocas en las que las criaturas marinas gobernaron. Con el paso de cada época, todos luchaban por una cosa, que es gobernar el mundo. Por supuesto, durante todo este tiempo todos habían estado usando la llamada fruta del diablo cuyo origen nadie conocía en primer lugar, podía aparecer aleatoriamente en cualquier lugar. Y el que lo coma será maldecido por el mar, y recibirá el poder del diablo. El mundo continuó experimentando algunos cambios sorprendentes y extraños, como si un mundo de juego imperfecto todavía estuviera siendo modificado. O, más exactamente, era el mundo del manga el que cambiaba cada segundo. Cada cambio que realiza el autor se aplica al mundo entero. Tu alma no desapareció bajo la influencia del ojo del principio, que eres. Cuando Rob se sumergió en la realidad del mundo, su conciencia regresó nuevamente a su cuerpo. Rob sintió que fue una eternidad para él, pero todo lo que vio hasta ahora todavía estaba impreso en su mente, incontables eras habían pasado en ese dominio y fue testigo de cosas que no tenían sentido ni siquiera para él. Rob sintió un dolor terrible atacar su cabeza, pero logró resistirlo y mirar a la aterradora mujer frente a él. Tu conciencia no ha desaparecido en el dominio del principio, ¿qué eres? Su rostro se acercó mucho al de él como si quisiera ver a través de él desesperadamente, pero desafortunadamente no pudo, simplemente se volvió cada vez más misterioso. Ella no tenía la intención de matarlo después de practicar el ataque mental anterior contra él, porque incluso si su conciencia desaparecía, tenía medidas para traerlo de vuelta. Bueno, ¿cómo podía matar a su única fuente de entretenimiento? Todo lo que quería hacer era ponerlo a prueba y comprender la fuente de su misterio, después de todo, ella siempre fue del tipo al que no le gustaba ningún misterio. Rob recuperó la compostura y rápidamente se alejó de ella y luego convirtió su cuerpo en un rayo y se puso en una postura de alerta, estaba listo para participar en una batalla de vida o muerte contra esta mujer para demostrar que no era débil. Tranquilízate Rob-chan, no estoy aquí para pelear contigo, solo quería saludarte, jejeje, Rob no sabía cómo reaccionar ante esta extraña situación. Jeje, estoy esperando con ansias el próximo volumen. Este volumen, aunque no fue el mejor, reveló muchos misterios e historias interesantes y dramáticas, y eso es un punto a favor para ti. No sabía que a la reina del mundo le gustaba mi libro, es un honor para mí. Después de hablar con esta mujer por un tiempo, Rob se dio cuenta de que no era tan aterradora como había imaginado, no fue difícil tener una conversación con ella. Y también le gustó tanto el manga de One Piece que actuó amigablemente con el autor y esto le dio a Rob el coraje para hacer muchas preguntas. Déjame hacerte una pregunta, ¿eres realmente como el manga World Government te encarna? ¿Te refieres a Imusuna? Qué broma, ese personaje está muy lejos del mío, estoy deseando verte encarnarme en One Piece. Si puedes encarnar mi personaje en One Piece tal como es, te prometo que cumpliré una petición tuya sin importar lo que quieras. Que una belleza así hiciera una promesa tan grande era algo que volvería locos a la mayoría de los hombres, pero Rob no lo dijo, su cautela hacia esta hermosa mujer era extrema. Y esto es lo que Imus notó pero no le importó, es normal que una persona fuerte se sienta cautelosa con ella, esto es sólo una prueba de que él es un tipo fuerte y puede sentir el peligro de ella. Si es débil, entonces no puede sentir nada hasta que muera sin saber cómo murió. Bueno, podemos considerarlo un trato justo, todo lo que tienes que hacer es esperar hasta entonces. ¿Sabes una cosa, Rob, eres una persona muy especial? Rob se sintió aliviado al escuchar que ella ya no lo llamaba Rob Chan como solía hacerlo y aceptó llamarlo sólo por su nombre, pero todavía siente curiosidad por saber por qué lo llamó alguien especial. Eres la única voz que merece ser extinguida más que nadie desde el comienzo de la historia del gobierno mundial, pero de alguna manera no puedo pensar en extinguirte en absoluto. Si no eres especial ¿qué eres? Rob sabía muy bien por qué esta mujer se negaba a eliminarlo a pesar de que su amenaza era incluso mayor que la de Joy Boy. Simplemente porque es una variable tan grande en esta historia, él era la única fuente desde la cual podían ver el futuro con tanta precisión, alguien que podía arruinar las cartas de las existencias más misteriosas del mundo. Entrar al espacio inicial y permanecer consciente, esto todavía me confunde, ¿puedes decirme qué viste dentro? Ella tenía mucha curiosidad sobre este punto exacto. No sabes lo que demuestra tu habilidad. Parece extraño, pero tienes razón, no lo sé, nunca he entrado al espacio inicial antes, si lo hago, definitivamente moriré por dentro. No entiendo por qué seguiste con vida allí, pero por lo que sé, podría haber visto algunos fenómenos en el espacio inicial, ¿puedes decirme qué viste? Bueno, vislumbré el nacimiento del mundo. Por supuesto, eso no fue suficiente para describir todo lo que vio dentro de ese misterioso espacio, pero fue suficiente para hacer que Ivo frente a él se sintiera sorprendida, lo cual rápidamente ocultó bien. ¿Sabes todo sobre el origen del mundo ahora? No es tan sencillo como crees, pero ya he visto muchas cosas que todavía están grabadas en mi mente. Hay tantos secretos que este mundo esconde que aún no sé, ningún humano puede saberlo todo, pero tu anterior ataque a mi mente me ayudó a saber mucho, gracias. Oh, eres tan amable de agradecerle a la persona que te atacó con un ataque mortal. Sigo insistiendo en que debes tener cuidado la próxima vez, cuanto más me preocupo por alguien más quiero matarlo y hacerlo uno conmigo. A Rob se le puso la piel de gallina al escuchar lo que ella dijo, el problema fue la forma en que lo dijo, Rob sintió que esta belleza era un verdadero problema y que necesitaba alejarse de ella. Obviamente, ella es más fuerte que él y tiene más conocimientos que él, no puede competir con ella en ninguno de esos dos puntos, por lo que todo el tiempo había estado sintiendo peligro en su presencia. Seguramente después de este día, duplicaría su entrenamiento. Bueno, creo que es hora de que me vaya, fue un placer conocerte, pero no creas que será nuestro último encuentro. Definitivamente nos volveremos a encontrar. Antes de eso, debes saber que mi protección no durará mucho, cuando el daño de tu manga llegue a un punto irreversible tampoco podré hacer nada, tendrás que abrirte camino con ellos si quieres seguir publicando el manga. Tan pronto como dijo la última palabra desapareció como si nunca hubiera existido. Suspiro Tilde creo que el sistema es la única solución al problema de la falta de información, Ding. Más 15.000 puntos de arte de la reina mundial y Mu Ding. Más 6.500 puntos de arte de Gold de Roger Ding. Más 4.000 puntos de arte de Rayleigh Ding. Más 5.000 puntos de arte de Charlotte Limpling. El sistema ha sido actualizado. Nivel 15 del sistema. 12.000, 16.000. 10.000 tiendas de arte adicional. Tiendas de arte disponibles para su uso. 79, 150. Desbloqueando una nueva característica. Restricciones de la tienda del sistema canceladas. ¿Eh? ¿Cancelado? ¿Dónde está la nueva función? Incluso Rob quedó muy estupefacto en ese momento. Aclaración. La nueva función es para un solo uso, una vez utilizada cancelará cualquier restricción específica establecida por el sistema, de ahora en adelante, el anfitrión no necesita preocuparse por cómo terminar o empiece porque la revista Manga Jump ahora está disponible en la tienda del sistema. Rob casi no podía controlar sus emociones, si lo que decía el sistema era cierto, entonces su día de suerte finalmente había llegado. El escaparate de la tienda del sistema apareció frente a Rob y rápidamente buscó en la sección de manga. Encontró rápidamente lo que buscaba. Todos los mangas de la civilización terrestre estaban frente a él. Una vez que gastara puntos, podría comprarlos todos. Esta sección se actualiza al mismo tiempo que sale la actualización en Planeta Tierra. Rob buscó el manga de One Piece y no tardó en encontrarlo. Esto. El arco de Wano casi ha terminado. Viene a este mundo cuando el arco de Wano estaba en sus etapas intermedias. Rob no pudo contener el creciente entusiasmo en su corazón, pero rápidamente logró hacerlo y canceló la ventana de la tienda del sistema. ¿HMM? ¿Por qué hay hielo aquí? Big Mom estaba parada en la parte delantera del barco mirando el horizonte mientras el mar frente al barco estaba completamente cubierto de hielo, aunque podía ver la isla Jaya al final del hielo. Mamá. La marina está sitiando este lugar. ¿Qué debemos hacer? Marina. Entonces, ¿creen que pueden impedirnos llegar a Esquipiea de esta manera? Mamá, mamá. Deben estar delirando. No tenemos que llegar a Jaya para ir al cielo, ¿no es así, hijos míos? De repente, apareció una pequeña nube con ojos y boca que le daban la expresión de un humano. Era Zeus, una nube de tormenta hecha del alma de Big Mom. Charlotte Linlin puso su mano sobre Zeus y luego le inyectó poder espiritual adicional, lo que provocó que Zeus mostrara una expresión de éxtasis. Transfórmate en modo Berserker y vuela la nave hacia el cielo, Zeus. Con mucho gusto, mamá. El barco estaba atrapado en el hielo por lo que no había agua de mar que perturbara el progreso de este plan. Con el poder espiritual añadido de Big Mom, no fue difícil para Zeus cargar todo el barco y flotar con él, y eso es lo que realmente sucedió. Mientras la nave volaba hacia el cielo, Big Mom se rió y dijo algo provocativo sobre la Marina que de todos modos no lo escuchó, o como ella pensó, mamá, mamá. Todos tus esfuerzos por detenerme son inútiles, ¿estás segura de eso, Charlotte Linlin? Frente al barco que ya flotaba a cientos de metros sobre el nivel del mar, un hombre musculoso estaba de pie en el aire usando la habilidad Monwalks en su punto máximo de maestría, lo que lo hacía parecer que estaba parado en el aire. Estaba mirando a Big Mom con una mirada que contenía pura burla. ¿Quién es ese? Eh, eres tú. Después de dos semanas de aburrida espera, finalmente ha llegado un pez gordo. ¿Qué te parecería hacer un viaje con todos los gastos pagos conmigo y tus hijos a Impel Down? La expresión de Linlin se volvió terrible después de escuchar eso. Debes estar bromeando, Garp, si tienes el poder, adelante y hazlo. Linlin saltó con gracia del barco y aterrizó sobre el enorme cuerpo de Zeus que transportaba el barco. A su lado, apareció un sol abrasador con una expresión facial maliciosa y en su mano, una espada salvaje apareció de su sombrero rosa. Big Mom estaba allí en una posición de lucha aterradora, sabía lo poderoso que era este hombre que había derribado incluso a su antiguo capitán invencible. Es por eso que reunió toda su fuerza desde el principio. Ja 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 ja. No está mal, pero eso no te excusará de ir conmigo a Impel Down de todos modos. La expresión de Garp era indiferente mientras sus puños se volvían negros y explotó con una fuerza aterradora hacia Linlin. La aplastante colisión de poder entre el puño de Garp y la espada de su madre literalmente hizo que el cielo se dividiera, pero la espada recta pronto se volvió desigual debido al puño de Garp. La inmensa fuerza en el puño de Garp era lo suficientemente poderosa como para aplanar montañas, y más aún una espada. Incluso si esta espada estuviera hecha del alma poderosa de Big Mom, no significaba nada para Garp. Linlin se giró y miró a Garp con horror. Garp estaba en la cima de su poder mientras que Big Mom aún no había alcanzado su apogeo como uno de los cuatro emperadores, por eso estaba claro quién era el vendedor y quién el perdedor, pero aún así, el resultado no se determinaría tan rápidamente. En las siguientes horas, la batalla continuó entre Garp y los desesperados piratas de Big Mom enfrentándose a un solo hombre. La batalla afectó incluso al hielo de abajo, que fue destrozado por la fuerza de las ondas de choque. Al otro lado de la costa de Haya, Kuzan estaba usando su hielo para asediar varias flotas de piratas que venían no solo del nuevo mundo sino incluso de Paravice, la pura atracción de la ciudad dorada era literalmente irresistible. Los fuertes no pueden resistirlo. Ni siquiera los débiles podían controlar su codicia por un tesoro del tamaño de una ciudad. Sin mencionar a los piratas, incluso los humanos comunes no podrían controlar su codicia por semejante tesoro. Suspiró tilde molesto, Ararra parece que viene más, Kuzan exhaló una bocanada de aire frío y sus ojos brillaron con una especie de frialdad que perforaba los huesos, a su lado los marines temblaron inconscientemente. Este hombre era una auténtica bestia en la piel de un ser humano, eso era lo que tenían en mente en ese momento. Una espada de hielo apareció en la mano de Kuzan y corrió desde la costa de la isla Jaya a lo largo del suelo helado hacia cada barco pirata atrapado en el hielo. La mayoría de los barcos estaban vacíos detrás de sus pasajeros, quienes se habían reunido en grupos para caminar sobre el suelo helado hacia Jaya. Pero de repente el cielo de la zona se oscureció. La oscuridad repentina que se produjo a plena luz del día provocó que cientos de piratas sintieran una sensación de déjabu y una sensación incómoda se acumulara en sus corazones. Pero esto no duró mucho, ya que Kuzan llegó y comenzó a cosechar a los piratas uno por uno como si fueran trigo. Con sólo un movimiento de su espada, las venas de la víctima se congelan instantáneamente y cae sin saber si está viva o muerta. Incluso Kuzan notó que el día se estaba convirtiendo en noche y se sintió incómodo por ello. Pero aún tenía que cumplir con su deber y derrotar a todos estos piratas antes de retirarse a tal lugar. De repente, el suelo helado comenzó a agrietarse y a separarse en un espectáculo escalofriante. Esto. ¿Es un terremoto en el mar? ¿Cómo es eso? ¿No estamos parados sobre el hielo que hizo ese vicealmirante de la armada? Eso no tiene nada que ver con el fondo del mar. Algo no está bien. ¿Soy el único que siente que algo está a punto de explotar ahí abajo? Kuzan detuvo la masacre de los piratas mientras las campanas de peligro explotaban en su cabeza, su fuerte instinto de peligro le advertía que saliera de ese lugar inmediatamente. Antes de que Kuzan pudiera reaccionar, se produjo una explosión masiva cuando el Nocap Estream explotó justo debajo de ellos, enviándolos en un viaje gratis al cielo. Un gran trozo de hielo de al menos 10 kilómetros de tamaño y que contenía a cientos de piratas, docenas de marines y al vicealmirante Kuzan, se rompió y se elevó hacia el cielo por encima del arroyo que crecía. Tal como la mitad de Jaya voló hacia el cielo en el pasado. Un enorme trozo de tierra helada atravesó las nupes y el mar blanco, así como el mar blanco blanco, y finalmente se asentó cerca de la isla Ángel. En una escena horrorosa que dejó atónitos a todos los que la presenciaron, la atención de los Skippians y también de los pocos habitantes del mar azul aquí se ha visto atraída hacia la isla helada que apareció de la nada cerca de su isla, sus mentes no podían explicar la situación actual, pero una escena similar que vieron hace dos semanas en el manga volvió a la vida en sus mentes. La leyenda se ha repetido. Abajo, la batalla entre Garpe y Big Mon se detuvo después de que la explosión del arroyo creciente llamara su atención. Lo que está sucediendo. El impresionante paisaje de Nocap Estream que conecta el cielo con el mar aún se mantiene en pie, incluso los piratas de Big Mon que estaban en el lado opuesto de Jaya podían verlo con mucha claridad. Mamá, esta es nuestra oportunidad de escapar, el vicealmirante de hielo y unos cuantos piratas fueron enviados a la isla del cielo por esa corriente creciente. Solo Big Mon escuchó este mensaje de voz de uno de sus hijos, pero Garpe no conocía muy bien la situación, por lo que pensó que Kuzan fue arrastrado por esa corriente creciente en desventaja. Con ese poder explosivo, podía sentir que incluso él quedaría reducido a gotas de sangre si fuera expuesto directamente a esa poderosa explosión sin mencionar a Kuzan, que era mucho más débil que él. Naturalmente, Garpe no quería que la armada perdiera a un joven tan talentoso y futuro candidato a almirante. Garpe se olvidó temporalmente del grupo de Big Mon y salió disparado como un cohete hacia el lado opuesto de Jaya. Esto permitió a los piratas de Big Mon correr hacia las nupes de arriba. Si este incidente no hubiera ocurrido, realmente habrían caído aquí hoy en manos de esta bestia invencible.